Música Vamos a continuar, ¿no? ¿Dónde quedamos la vez pasada? En nuestra clase de fenómenos signos Pues esos signos, ¿no? Como les digo, una de las grandes partes de este ciclo de las rocas que son igneas sedimentarias y metamórficas Vamos a comenzar a hacer el repaso desde más adelante Vemos las razones por las cuales use el magmatismo Ya vimos que no es un fenómeno que ocurra sin ninguna razón No ocurre en algunos lugares y tiene una relación con la tectónica de placas casi siempre, excepto los puntos calientes que parecen ser independientes a esto Bueno, antes de comenzar me gustaría hacer un anuncio La fecha del parcial está decidida Va a ser el jueves 8 de octubre, me parece Es decir, no esta semana No este jueves que viene No de hoy en 8 Sino del próximo jueves en 8 Esa es la fecha del parcial ¿Listo? Parcial lo vamos a hacer a través de Google Classroom A la hora de la clase Creo que no hay ninguna otra advertencia que hacer Espero que estén aquí en ese momento Los temas ¿No? Esto Todo esto que estamos viendo hemos visto en las últimas clases no va a entrar en ese parcial Todo lo que está antes sí entra en ese parcial Incluyendo las cosas que hayamos visto en clase Las cosas que hayamos visto en clase que no están en las diapositivas también entran ¿Sí? Digamos Es muy importante que asistamos a clase por esa misma razón Las preguntas de las personas siempre nos llevan a diferentes temas y eso también va a ser evaluado ¿Listo? Bueno, entonces ya una vez sabiendo eso que les queda todo muy claro que Igual voy a hacer un anuncio en Google Classroom para que veo que no todos están todavía entonces voy a hacer el anuncio por allá también Bueno eso no tampoco es tan terrible el parcial los parciales tienen que suceder Bueno Entonces ya vimos ¿No? Ya vimos cómo se genera el magma y cómo a partir de cierto magma normalmente es basáltico ¿Por qué es basáltico? Porque normalmente la zona que sufre fusión parcial es la parte superior del manto la parte superior del manto normalmente se compone de periodotita y como les mostré en esta imagen cuando la periodotita es sujeta a fusión parcial normalmente produce un líquido de composición basáltica y el remanente deja otra roca enriquecida en ciertos minerales con altos puntos de fusión normalmente olivinos y piroxenos y el fundido forma basalto entonces en muchos casos el magma primitivo que llaman el primer magma que se forma si vamos a esta imagen por ejemplo sería este primer magma que se está formando acá justo encima de la placa basáltica que se está deshidratando este magma normalmente tiene composición basáltica pero entonces ¿cómo es que llegan a haber digamos intrusiones de muchas otras composiciones de composición intermedia de composiciones félsicas? bueno eso es gracias eso es debido al proceso de diferenciación magmática ya vemos que la diferenciación magmática se da por dos razones principales la cristalización fraccionada la cual entre estas dos es la más importante como vimos quiere decir que el líquido va cambiando debido a que digamos hay una cristalización preferencial de cierta sustancia primero cristaliza el olivino luego el piroxeno los piroxenos no son solo mineral son anfibules la biotita si es un solo mineral se van en un orden sucesivo a medida que ellos van cristalizando van empobreciendo el magma en ciertos minerales y lo van perdón en ciertas sustancias en ciertos elementos químicos y lo van enriqueciendo relativamente en otros el más importante elemento o sustancia química que se enriquece a medida que esto sucede es ¿cuál? alguien que por favor opine mencione ah yo pienso que es tal sustancia y es importante por esta razón o bueno solo es tal sí pero hay una sustancia química que se enriquece a medida que el magma se diferencia ¿cuál es? ¿cuál creen que es? la hemos mencionado pero le voy a dar más importancia hoy porque la merece aquí tenemos una opinión Daniel Jornales nos dice ¿el sílice? pregunta exactamente sí señor el sílice es una de las sustancias químicas que se enriquece en el proceso de diferenciación magmática y el sílice es particularmente importante ¿cierto? ¿quién me puede decir una razón por la cual el sílice es particularmente importante? porque hay muchas ¿no? hay muchas que van desde la manera en que entendemos los magmas como los digamos como los describimos hasta cómo se comporta el mismo magma por la presencia de sílice ¿no? ¿quién me puede decir una razón que digamos cómo afecta el sílice a un líquido magmático? ¿quién recuerda? una de las características que el sílice altera más una de las características que se ve influenciada más por la cantidad de sílice Ricardo Sierra bueno parece que no escribió completamente lo que iba a escribir Daniel Escobar Laura Rendón y María Carolina nos mencionan que lo hace más viscoso correcto muy bien lo hace más viscoso viscosidad de Ingrid nos menciona exactamente Ingrid gracias eso es una de las cosas más importantes que el sílice uno de los efectos más importantes que el sílice tiene en el magma y eso a su vez va a tener efectos muy importantes que vamos a ver el día de hoy bueno ¿qué otra cosa hace que el sílice sea importante? ya no en cuanto al comportamiento del magma sino en cómo nosotros lo clasificamos si ya es la manera en que los seres humanos entendemos los magmas porque también es importante el sílice más importante que el potasio que el hierro que el magnesio digamos al menos en la clase de geología general nosotros hemos visto que hay categorías de magma ¿no? ¿cómo categorizamos el magma? o los líquidos magmáticos félsicos intermedios magmáticos magmáticos exactamente esas son las categorías ¿cierto? y ¿cómo cómo digamos ¿por qué estas categorías? ¿qué es lo que las distingue entre sí? no sé si lo hayas mencionado porque la verdad nos escuchó muy bien ¿cómo? la concentración de sílice ¿no? la concentración de sílice exactamente no sé si hayas mencionado eso la verdad como que tuve una interferencia corta en ese momento Lorena también nos menciona aquí por la composición de sílice bueno más exactamente aunque cambia la palabra composición por concentración de sílice la concentración de sílice es lo que clasifica el magma entre ultramáfico máfico intermedio y félsico y estas son las categorías más importantes de todas hay otras formas de categorizar los magmas a partir de otros elementos muchísimas pero esas no las vamos a ver en esta clase son más avanzadas como por ejemplo toleítico calcoalcalino en cuanto a su contenido de hierro magnesio calcio hay muchísimas otras que se basan en otros elementos pero la más importante sin duda alguna siempre es y va a ser el sílice la cantidad de sílice hay unos límites puntuales hay unos límites puntuales que marcan la diferencia entre ultramáfico y máfico intermedio y félsico eso no es lo más importante lo más importante es entender que el sílice es digamos el factor decisivo para categorizar los magmas en esta digamos en esta clasificación grande y además y no es porque que sí es porque los magmas a medida que se diferencian como vemos aquí aumentan de sílice aumentan su concentración de sílice a medida que la temperatura se reduce entonces no es porque sí es un elemento perfecto para clasificar los magmas porque este elemento cambia muchísimo de forma natural en el proceso de diferenciación entonces también empecemos a notar que los magmas más diferenciados son más félsicos y los magmas menos diferenciados también a veces les dicen primitivos o sí como iniciales primitivos ese tipo de palabras que se refieren a algo que sí ustedes entienden algo no sé basal primitivo lo que sea son más ultramáficos o máficos a medida que un cuerpo magmático asciende siempre va a cambiar siempre y si la distancia que viaja es mayor va a cambiar más se va a hacer cada vez más félsico más granítico ¿sí? bueno este es el repaso muy importante asimilación magmática otro proceso ¿no? magma atraviesa rocas asimila rocas también no tan importante como la cristalización fraccionada pero debe ser tenido en cuenta siempre también llamado contaminación cortical es un proceso muy importante que lleva a los magmas a tener más variedad química todavía a partir del magma inicial que suele ser basáltico suele ser basáltico no siempre pero suele ser basáltico el magma inicial bueno estamos viendo las erupciones volcánicas ya sabemos que el sílice es definitivo en la viscosidad de los magmas los magmas con poco sílice son menos viscosos como tenemos esta lava cordonada pajo de joven probablemente de composición basáltica en Hawái las erupciones que hemos visto en Hawái yo creo que todos hemos visto alguna vez un documental de Hawái y hemos visto que las erupciones de allá tienen características interesantes este tipo de cosas uno no las ve en Colombia no hay ningún volcán en Colombia que emita lava que sea tan fluida como esta no tenemos un volcán tan basáltico tenemos volcanes pero no de esta composición tenemos volcanes más viscosos y más peligrosos aquí tenemos también es basáltico miren basáltico también pero tiene más sílice en este caso y ese poquitico de sílice ya la hace mucho más viscosa y al menos visiblemente está más impedida para fluir y eso que no se ha salido de la categoría de basáltico tanto Pajuejoe como AA son basálticas bueno entonces aquí vemos dos ejemplos pues estas son fotos que son a muy pequeña escala la idea es que empecemos a entender las estructuras magmáticas a gran escala yo prefiero mostrar siempre los procesos de geología o las estructuras geológicas a gran escala bueno entonces ahora sí comencemos ah bueno habíamos visto esto ¿no? habíamos comenzado a hablar los piroclastos ya sabemos que es un piroclasto ¿no? un material eyectado por un volcán una roca digna extrusiva vemos el concepto de roca digna intrusiva el concepto de roca digna extrusiva aquella que cristaliza en superficie extrusiva y la que cristaliza en profundidad es intrusiva y además estas rocas van a ser muy diferentes visualmente eso es algo característico de dos tipos de rocas que contrastan mucho visualmente son muy diferentes ahora bien vamos entonces a a ir al tablero rápidamente porque vamos a introducirles las palabras como por ejemplo basáltico andesítico granítico estas palabras ¿qué quieren decir? es que ya es hora de que de que lo entendamos ah bueno parcial jueves 8 de octubre es el día del parcial tenganlo muy en cuenta y continuamos entonces los procesos signos ya vimos que hay muchos procesos signos vamos a dibujar aquí la superficie voy a bajar acá un volcán bien entonces los volcanes no son las únicas estructuras signas hay estructuras signas muy grandes también que no salen a superficie les vamos a poner nombre después pero pueden ser tan grandes como un batolito que es sencillamente una masa gigantesca de magma y esta masa gigantesca de magma se proyecta a manera de diques por ejemplo un dique esta terminología no importa todavía entonces que vamos a tener aquí digamos que por acá hay otro dique otro dique que genera una estructura aquí en forma de hongo que se llama lacolito que nunca sale a superficie y que tiende a presionar la roca hacia arriba y formar esta forma de hongo y bueno el batolito es tan grande que ni siquiera le vemos el límite en este punto eso suele suceder demasiado grande y no no le vemos el límite aquí ahora bien entonces aquí tenemos los dos tipos de roca ¿cierto? ígnea este volcán está emitiendo roca ígnea extrusiva y de por sí está hecho de roca ígnea extrusiva él está hecho del mismo material que él ha estado expulsando y se ha acumulado ahí mismo entre más viscoso más empinado es porque más difícil le queda viajar y entre más fluido más digamos más en forma de escudo va a tener pero entonces acá les hago una pregunta interesante tenemos la roca ígnea intrusiva ¿cierto? aquí que está en profundidad intrusiva aquí tenemos la roca ígnea extrusiva ¿cierto? este volcán es un ejemplo está hecho de roca ígnea extrusiva extrusiva ahora mi pregunta es esta ¿ustedes creen que esta roca ígnea intrusiva y esta roca ígnea extrusiva químicamente hablando son lo mismo químicamente hablando son lo mismo o son distintos ahora bien les voy a decir otra cosa digamos que aquí hay unos cuantos kilómetros y no es digamos una pongámosle un kilómetro de profundidad y aquí y no es un recorrido muy largo si este es el batolito y está este es un dique que está emitiendo magma y formando este volcán aquí entonces acá bueno digamos que hay piroclastos toda clase de cosas que están formando este volcán si ustedes cogen un trozo de esta roca extrusiva aquí químicamente hablando es parecida igual a esta intrusiva extrusiva ¿qué opinan? químicamente hablando composicionalmente hablando bueno tenemos una opinión vamos a leerla Paula Daniela nos dice no son iguales bueno si quieres digamos explicarnos por qué lo crees así sería chévere Nicolás David en cambio nos trae una opinión diferente nos dice yo crearía que sí la roca extrusiva puede estar más expuesta a procesos de oxidación creo que son distintas era no no sé o sea sí piensa que sí son distintos ok Ingrid Ingrid Camila nos dice pero con un kilómetro de distancia yo creo que sí ok parece que tú notaste porque dije que no era un gran recorrido porque si hubiera sido demasiado hubiera habido diferenciación y debería ser diferente pero digamos yo expliqué eso como para intentar darle la respuesta bueno la respuesta en este caso y no es una respuesta perfecta puede que en este pequeño recorrido de un kilómetro si haya un poquito de diferenciación pero no mucho no mucho entonces aquí lo que les quiero decir es que ah bueno y no tengamos en cuenta Nicolás efectos de la meteorización vamos a ignorarlos que sí son importantes obviamente una roca cuando ha estado expuesta a la atmósfera va a cambiar químicamente pero vamos a hacer como vamos a ignorar eso vamos a ignorar ese cambio de ahí por ahora Geisa nos dice ¿no sería un caso como de polimorfismo? polimorfismo bueno pues digamos tal vez creo que quieres hacer una analogía como misma composición química diferente a otra cosa ¿quieres decir algo así? pero para polimorfismo tenemos que usar tenemos que ser a veces más rigurosos ¿no? pero creo que te entiendo creo que te entiendo cuando me dices puede ser polimorfismo como misma composición química pero distinta estructura distinto arreglo pero polimorfismo es únicamente para minerales para minerales y aquí estamos hablando de rocas pero creo que creo que entiendo lo que quieres decir incluso 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 creo que estás viéndolo de la manera correcta pero pero utilizando la palabra hay que utilizar esa palabra de forma muy riguroso pero pero ¿verdad? sí pero si es como lo que dice el compañero ¿no? porque se supone que ahí es como más la estructura de los minerales ¿no? cuando es intrusiva por lo que es enfriar lento se supone que se forman más grandes ¿no? es algo así ¿no? y si así no se alcanzan a formar minerales o sea como rocas y como obtener una estructura cristalina bien definida esa es como la diferencia ¿no? sí exactamente ya veo que están como llegando al punto es decir ah bueno y usted menciona algo muy importante que es ¿qué tan rápido se enfrió? y esa es otra característica que distingue la roca de las intrusivas ¿no? las intrusivas se enfrían muy rápido las intrusivas se enfrían lento muy importante ¿no? pero sí ya vamos por el camino correcto ya casi que está la respuesta Daniel Escudano dice no coma por la asimilación magmática también ¿no? también habría habría un pequeño cambio habría un pequeño cambio porque él está asimilando rocas a medida que asciende pero bueno sí como les digo algo pasa entre ese kilómetro y hay pequeños cambios pero muchas veces químicamente hablando la roca intrusiva extrusiva químicamente son demasiado parecidas ¿sí? y lo que las distingue es otra cosa su textura entonces como mencionó como mencionó ahorita como mencionaron ahorita por el micrófono entonces ahora vamos a imaginarnos que ¿cómo podríamos acceder al batolito en este momento? no podríamos obviamente no pero la erosión siempre está actuando y hay batolitos que quedan expuestos completamente ¿sí? entonces bueno pero vamos a imaginarnos que cogimos una muestra de aquí la muestra número 1 del volcán y de alguna manera logramos descender hasta el batolito y digamos que ya se enfrió y cogemos esta muestra número 2 ¿sí? si las comparamos la muestra número 1 va a tener una textura distinta puede haberse enfriado tan rápido que ni siquiera desarrolló cristales si se enfrió demasiado rápido que eso pasa por ejemplo cuando una colada de lava basáltica cae en el agua en agua se forma obsidiana obsidiana o vidrio volcánico obsidiana solo aplica para el caso de un magma de composición basáltica entonces vamos a evitar el término obsidiana porque el término obsidiana es más específico que lo que queremos decir aquí y vamos a decir vidrio volcánico hay otros vidrios volcánicos entre ellos está la obsidiana entonces una roca intrusiva que es digamos así la que muestra más fuertemente la característica de haberse enfriado muy rápido es el vidrio volcánico se enfrió tan rápido que no generó cristales en caso de que esto los confunda recuerden que un vidrio es un sólido amorfo es un sólido que no cristalizó se enfrió demasiado rápido eso aplica también para los vidrios que nosotros utilizamos en las ventanas vasos etc y la obsidiana es un tipo de esos también hay rocas extrusivas que logran cristalizar un poquito y forman rocas que están compuestas tanto de vidrio como cristales que se ven así en este caso es una textura porfirítica se llama es una masa de vidrio en la cual también hay uno que otro cristal si entonces mientras que hay otras en las que los cristales son muy pequeños y fuera de todo hay mucho vidrio al punto que no se ven no se ve nada se ve muy homogénea la roca hay muchos casos aquí pero en el caso de las intrusivas digamos que cogimos una muestra del batolito mucho tiempo después de ser ocio no pudimos acceder a la cogimos aquí si cogemos una muestra vamos a ver que estas muestras son características de que uno les ve los granitos se ha compuesto completamente de granitos no la hice muy grande y voy a hacer así chiquita más bien la lleno de los granitos y cada uno de estos es un mineral y no tiene vidrio es una roca completamente cristalina esto se debe a que tuvo más tiempo para cristalizar este tipo de roca se usa mucho en mesones los mesones de granito tal vez algunos de ustedes tengan un mesón de granito y pueden observarlo van a ver que bueno hay cristales de diferentes colores hay unos claritos hay otros bueno hay unos larguitos no todos tienen la misma forma esto se hace mejor viéndolo en la vida real vamos a ver ejemplos bueno el hecho es que la textura es muy diferente ¿sí? entonces esta es una roca inintrusiva y esta es extrusiva tiene texturas muy distintas más que todo por el tiempo que tuvieron para enfriarse ¿sí? más que todo por eso ahora bien ¿por qué? ¿por qué yo yo les pregunté lo de la composición química tanto? porque por ejemplo podemos tener un mismo magma digamos que nuestro magma es félsico ¿cierto? ahora bien este magma puede cristalizar tanto en profundidad como en superficie ¿cierto? como les mostramos aquí puede que no salga como puede que llegue a superficie hasta el volcán ¿cierto? entonces a partir de un magma félsico podemos tener las dos situaciones ¿cierto? si si cristalizó intrusivo va a formar una roca intrusiva valga la redundancia que se llama granito en el caso de un magma félsico granito ahora bien si cristalizó en superficie es decir su versión extrusiva pero químicamente idéntica si ven porque aquí estoy o bueno químicamente muy parecida igual todo lo que ustedes dijeron que puede haber asimilación y todo eso todo eso es verdad pero aquí vamos a vamos a imaginarnos que a partir de un mismo magma se dieron dos situaciones el que se quedó dentro y cristalizó ahí y el que salió ¿si? pero a partir de uno mismo se llama riolita entonces vienen de apareja ¿si? versión extrusiva y versión extrusiva riolita es la versión extrusiva de un magma félsico y granito es la versión intrusiva químicamente son lo mismo pero texturalmente cuando uno las observa se ven muy diferentes ahora bien esta misma situación se da anoten esto y lo voy a borrar esta misma situación se da para los magmas basálticos o bueno vamos a los intermedios también claro un magma intermedio puede tanto cristalizar en superficie como cristalizar en profundidad en el caso de un intermedio a la versión intrusiva del magma intermedio se le llama diorita diorita y a la versión extrusiva tiene un nombre que se utiliza mucho que es andesita los andes como podrían haber llegado a pensar tiene muchísima roca andesita ¿si? este es para el caso de intermedio y ahora vámonos al último caso anoten esto entonces cuando un magma intermedio cristaliza en profundidad se llama diorita cuando ese mismo magma intermedio cristaliza acá en una zona expuesta es decir de forma extrusiva se le dice andesita por eso a veces le dicen magma andesítico por ejemplo y al félsico a veces le dicen magma granítico ¿si han notado eso? y entonces ese montón de palabras nos pueden llegar a confundir entonces por favor entiendan como esto y como hay tantas maneras de referirse a lo mismo con digamos con detalles tan pequeños a veces se usan muchas palabras yo entiendo que eso pasa como no tenemos un volcán de magma andesítico mientras que este riolítico no sé como así pero yo solo sé hasta intermedio félsico y máfico entonces miren que estamos hablando de lo mismo solo que pues hay muchas a veces se utilizan muchas palabras y finalmente para el caso de un félsico también también tiene obviamente su versión extrusiva y su ah no ya lo hicimos cierto falta es el el máfico un magma máfico para el caso de un magma máfico tenemos entonces su versión intrusiva se llama gabro gabro y su versión extrusiva alguno de puntos ya sabe cómo se llama la versión extrusiva de los magos máficos se produce mucho en las dorsales oceánicas aunque el gabro también una roca muy común que forma las placas oceánicas y se forman las dorsales en la parte superficial de la placa la parte interior de la placa como podrían llegar a sospechar es gabro porque cristalizó no en superficie no cerca al agua sino que cristalizó mucho más abajo entonces se desarrolló en forma de cristales y es gabro entonces miren cómo es de aparejas de aparejas para el caso del máfico gabro asalto versión intrusiva versión extrusiva siempre están esas dos versiones de un magma y esto ya son rocas esto ya son rocas mientras que esto es la palabra adecuada para referirse al magma a veces uno es que nada está escrito pero muchas veces uno dice no magma hay gente que por ejemplo no tenemos un magma de composición gabroica mejor diga máfico diga máfico el gabro ya es una roca entonces si es magma todavía es líquido pues mejor utilicemos el término que se refiere a la química de los magmas pero eso pasa todo el tiempo entonces viene de aparejas para el caso de los magmas máficos está el gabro y el basalto para el caso de los magmas intermedios está andesita diorita y para el caso de los magmas félsicos granito riolita esos son los combos las parejas y que qué quieren decir roca intrusiva roca extrusiva aquí hay muchas palabras nuevas pero bueno tenganlas ahí entonces cada vez que yo diga no entonces tenemos un magma de composición granítica entonces recuerden granítico se refiere a félsico no magma de composición basáltico máfico o no magma de composición andesítica intermedio entonces tengan esas palabras por ahí como anotadas estas son parejas que siempre están versión intrusiva extrusiva de un magma de cierta composición listo vayan familiarizándose con eso aquí tenemos esto aquí por ejemplo también sería intrusivo entonces si esto fuera de composición intermedia entonces la roca que encontraríamos aquí cuál sería si este magma fuera de composición intermedia qué roca encontraríamos que estaría formando este estrato volcán que ya veremos después que es un estrato ¿cuál creen que sería? si esto fuera de composición intermedia tenemos opiniones Daniela nos dice andesita María Camila andesita Dayana andesita Laura Rendón andesita perfecto sería andesita y esta roca aquí que cristalizó siempre digamos casi 500 metros en profundidad suficiente esta roca aquí ¿qué sería? ¿qué creen? Dayana nos dice diorita exactamente Luisa diorita Laura diorita eso sería diorita y ahora aunque es una pregunta fácil si fuera de composición si este magma fuera de composición félsica el volcán de qué tipo de roca sería si fuera félsico magma félsico también llamado ácido miren ahí me faltó decirles otro de las terminologías el volcán que tendría qué roca sería Laura nos dice riolita y Elian nos dice granito granítico ah bueno estamos hablando del volcán ¿no? del volcán bueno no importa de pronto Sebastián granito este sería granito en ese caso y este riolita el granito es la versión intrusiva y si fuera máfico entonces sería gabro y esto sería basalto pero miren que este tipo este tipo de dibujo que les acabo de hacer este tipo de estructuras que se le llaman batolito y ya vamos a ver qué es normalmente son de composición o intermedia o granítica y muy rara vez basáltica estas son tendencias que pasan pero eso lo vamos a ver después el hecho es que quiero que recordemos esta relación intrusiva extrusiva tiene cada uno un nombre y falta introducir otro concepto porque van a verlo mucho entonces tenemos máfico intermedio y cada uno de ellos tiene otra manera de referirse que es ácido intermedio y básico esas otras y que en el contexto de esta clase para nosotros va a ser lo mismo la verdad entonces y félsico félsico entonces las otras son también conocido como básico intermedio es intermedio este si es intermedio ya el nombre es el mismo intermedio intermedio y félsico también conocido como ácido entonces también no magmas ácidos graníticos félsicos en el contexto de esta clase nos vamos a referir a lo mismo estas palabras tienen sus funciones y existen no porque sí así se utilizan en ciertos contextos pero en esta clase vamos a vamos a vamos a entender las relaciones entre ellas casi como iguales cada uno de estos tiene su par introducido extrusivo listo bueno una vez introducido esto podemos comenzar a hablar de volcanes y todo eso porque es que se utilizan mucho estas palabras listo bueno vamos a comenzar viendo las estructuras signas extrusivas y al finalizar la clase vamos a ver las intrusivas las dos son igual de importantes estas estructuras que están acá abajo son importantísimas también y como logramos verlas no porque alguien llegue y se meta en un túnel hasta acá no obviamente no esto está muy profundo esto y no habría razón y no lo veríamos realmente como vamos a ver una estructura tan grande en un túnel lo que pasa es que normalmente esto está en regiones elevadas de nuestro planeta y que pasa en las regiones elevadas de nuestro planeta que le pasa a las regiones elevadas quien me puede decir entre más elevado más sufre de que meteorización y meteorización exactamente de erosión meteorización entonces esto y eso actúa rápido eso actúa rápido y en menos de nada menos de nada esto queda expuesto así lo podemos ver nos podemos parar encima vamos a ver muchísimos ejemplos de eso esto queda expuesto así y muchas veces ¿saben qué pasa? a veces la roca égnea esta roca égnea es más resistente que la roca en la cual intruyó y no hemos hablado de la roca en la cual intruyó la estamos ignorando completamente podría ser otra roca égnea podría ser una roca sedimentaria podría ser metamórfica podría ser cualquier roca ¿sí? miren que esto donde entró pues en algo ¿no? esto no está flotando en el aire esto entró en algo pero estamos ignorando pero algo interesante muchas veces es que la roca en la cual intruyó es más débil a la meteorización y esto forma protuberancias así eso pasa entonces se forma una montañita así digamos en este en este en este lacolito de aquí ya veremos que es eso se forma una montañita y acá se forma como una cresta así que recorre una región y forma por ejemplo un guatapé esto podría ser un guatapé un peñón el peñón entonces luego las personas esto les parece bonito y construyen una escalera y una iglesia ¿sí ven? esto es esto pasó en guatapé exactamente esto esto podría ser algo muchísimo más grande hay muchos ejemplos de esto muy bonitos si están pensando en el monte Uluru de Australia ese no es un ejemplo de esto eso es otra cosa es un fenómeno de otro tipo pero digamos el de Guatapé si lo es si ven entonces esto pasa todo el tiempo y así es que accedemos a estas rocas y muchas veces el nivel de erosión llega hasta acá hasta el batolito y es una región grandísima que está compuesta de la misma roca por ejemplo el batolito antioqueño es un batolito muy grande que queda en Antioquia y muchos otros ejemplos bueno fenómenos signos ¿no? intrusivos y extrusivos vamos a continuar con los extrusivos y luego luego bajamos a estos otros que también son muy importantes entonces como todos ustedes mencionaron la viscosidad del magma depende mucho del contenido de cilice ¿cierto? aquí tenemos un volcán escudo entonces geomorfología ah bueno y miren esto de aquí miren tendencia a formar piroclastos baja, intermedia, alta bueno eso lo hablaremos después ya lo hemos hablado o hablemoslo en cualquier momento ¿no? que alguien se interese en esto y seguimos con la clase este es el cosito y ahora miren esto ¿qué estructuras volcánicas forman? los magmas fluidos de poca viscosidad y por ende poco silice y por ende poco contenido gaseoso como dijieron la clase pasada entre más viscoso fluido más tendencia acumular gases tiene forma volcanes en escudo llanuras basálticas miren vamos a ver esto muy importante y conos de ceniza mientras que los intermedios forman uno muy característico que es el cono compuesto también conocido como estratovolcán una geomorfología volcánica muy frecuente en los Andes donde hay muchos magmas intermedios y para el caso de los magmas pélsicos tenemos los domos volcánicos o sencillamente coladas piroclásticas es decir grandes cantidades de material piroclástico que descienden y se acumulan en algún lugar y cuando se cuando las condiciones se dan para que esta roca se preserve se forma una roca llamada tova volcánica que también vamos a ver hoy una roca muy parecida a las rocas sedimentarias y que algunas personas se refieren como vulcanos sedimentarias porque tienen cosas similares a las rocas sedimentarias bueno comencemos entonces un volcán escudo miren un volcán escudo podemos ver el perfil suave un perfil muy suave esta es una fotografía que se nota que está desde un punto muy elevado esto es un volcán muy grande el volcán Mauna Loa en Hawái el lugar clásico para ver volcanes basálticos de Mauna Loa entonces leamos los flujos de magma basálticos debido a su baja viscosidad y a su alta capacidad de movilizarse en superficie tienden a formar estructuras volcánicas llamadas volcanes escudo estos se caracterizan por su gran tamaño y sus pendientes suaves su baja viscosidad permite que estos magmas se desgasifiquen y esto es malo o bueno para nosotras las personas que se desgasifiquen ¿qué opinan? ¿malo o bueno? ¿grave? bueno ¿cierto? claro porque un magma con mucho gas es peligroso es como una gaseosa con mucho gas bueno profe si yo también lo pienso Sebastián es bueno un magma lleno de gas es un magma que es un candidato a explotar un magma desgasificado es un magma relajado que sale bueno los volcanes escudo rara vez representan un riesgo para que uno lo mate un volcán escudo uno tiene que estar haciendo algo peligroso uno tiene que estar ahí cerca tomándose una foto investigándolo porque es muy difícil que lo pueda uno por sorpresa o sea si uno está por aquí digamos esta gente que se nota que acá hay gente entonces si uno está por aquí si hay una erupción magmática y empieza a haber un flujo de lava uno se da cuenta no se da cuenta avanza lentamente y fluidamente y empieza a descender a través del volcán por ejemplo aquí se nota que hubo uno recientemente si lo ven miren este acá se ve que hay una línea oscura miren acá hubo unos recientemente ¿no? ¿cómo sabe que es uno recientemente? porque no lo ha cubierto la vegetación apenas se enfría como siempre la vida llega y ¡pum! coloniza todo lo que puede entonces uno ahí puede ver que hay flujos estos volcanes no son muy peligrosos por la razón que pues sí ya lo que hemos hablado es muy difícil que lo coja uno por sorpresa y normalmente nadie está tan cerca un volcán uno sabe que no es un lugar muy seguro entonces es es difícil que un volcán de estos digamos sea peligroso tiene que ser uno muy responsable o estar uno haciendo algo un investigador un geólogo que está mal parado vale preciso algo increíble pasa y llega ahí hay una erupción y le cae preciso una gota de magma grande y se lo mata se mata a cualquiera claro pero eso es muy extraño entonces este es el primer caso el volcán escudo ¿qué tipo de magma? basáltico miren que ya estoy usando esas palabras que corresponde a poco silicio ¿sí? y ¿qué roca es esta? pues basalto porque es extrusivo esto de aquí todo esto todo el volcán es basalto bueno ¿y por qué se formó esto? ¿cuál es el origen de este magma? ¿qué mecanismo? lo hemos dicho demasiadas veces ¿qué mecanismo formó este magma en este lugar en particular llamado Hawái? punto caliente hotspot punto caliente punto caliente gracias exactamente gracias a todos los que respondieron punto caliente ¿cierto? el ejemplo clásico de un punto caliente de Hawái hay muchos más pero Hawái es como el más Daniel Escobar nos dice correctamente punto caliente bueno vamos a otro caso el volcán escudo hay otro volcán escudo en esta presentación incluso vamos a devolvernos y vamos a verlo una de las primeras imágenes miren es un volcán escudo que tiene unas calderas increíblemente grandes miren esta caldera el hecho es que si uno observa el perfil no es muy inclinado volcán escudo ubicado en la región de Lafar Etiopía yo creo que ustedes saben donde queda esto esto es África Oriental una región que está entre un país que se llama Djibouti Etiopía parte de Kenia los grandes lagos africanos toda esta región tiene algo en común hay un fenómeno ocurriendo ahí este es otro volcán escudo pero ¿qué mecanismo llevó a la formación de este volcán escudo en particular? ¿quién quiere opinar? ¿Punto caliente? ¿o qué mecanismo creen que fue? los ubiqué pero digamos geográficamente pero para eso tengo aquí Google Earth aquí tenemos el punto caliente de Hawái como vemos el punto caliente es fijo y la placa no lo que genera una cadena de islas y miren la erosión como siempre esto solía ser una isla esto solía ser una isla pero todo lo que sale por encima del nivel del mar tiene el mismo destino debe ser razado especialmente cuando uno está tan expuesto a mitad del mar y se forma un guyot a esto le dicen un guyot y miren ¿qué está sucediendo aquí? si alguien me dice que está sucediendo aquí sería sería muy sería muy chévere ¿qué es esto? o probablemente ¿no? esto parece lo que dicen un atolón ¿cierto? lo que llaman un atolón pero usted está formando aquí se está formando un tipo de roca distinto o probablemente lo está acá se nota que es mucho más somero y hay un color claro acá hay un fenómeno sucediendo ¿no? miren algo está sucediendo ¿qué será esto? esto de aquí ¿qué será? ¿qué organismos probablemente están aquí? esto de aquí ¿qué será? hay una opinión Daniel Escobar parecen corales nos dice Nicolás David sí parecen corales parecen corales yo diría que sí parecen corales entonces ¿qué está pasando aquí? yo creo que no solo hay corales sino también muchos muchos otros organismos entonces ¿qué tipo de roca se puede estar formando aquí? o bueno ¿qué mineral puede estar precipitando por aquí? ¿qué creen? un mineral uno de esos minerales importantes uno de esos minerales más importantes que los demás Juan Sebastián y Nicolás nos dicen y Laura nos dicen calcita sí calcita calcita probablemente está formando calcita aquí esto es un lugar adecuado para que organismos precipiten calcita y ese ese mineral es responsable por la formación de muchas islas ¿no? de los atolones por ejemplo San Andrés es una isla con muchísima calcita la arena de San Andrés está hecha de calcita hay calcita absolutamente en todos lados puede que San Andrés deba su existencia a recifes que se compactaron y formaron esa isla bueno pero estos son los famosos guyots miren esto porque hay una fotografía acá miren yo creo que esta isla Litsianqui probablemente está hecha completamente de roca caliza es muy probable por eso está ahí y en toda esta plataforma está ocurriendo precipitación de carbonato de calcio esta isla probablemente está hecha de caliza estoy casi seguro no les garantizo nada porque no he ido ahí no he cogido una roca de ahí pero pero tiene cara tiene cara de estar hecha de carbonato de calcio miren acá está sucediendo otra vez pero bueno sigamos con los fenómenos signos y vámonos a la región de la FAR también conocía como no pero el otro nombre le dice la respuesta que mecanismo el volcán Ertale que observamos en la foto está en algún lugar aquí vamos a ver si se llama así Ertale Ertale Etiopía vamos a ver dónde está nuestro volcán mírenlo uff es un volcán grande miren todo esto es basalto todo esto es basalto aquí está miren es un volcán escudo sin duda podemos incluso hacer un perfil podemos hacer un perfil aquí digamos de aquí pasemos por la caldera y lleguemos hasta aquí por aquí aceptar y observemos aquí tenemos nuestro primer perfil de elevación hay 1, 2, 3, 4 8 kilómetros tiene aquí acá no tenemos un punto de comparación para decir uy está muy está muy está muy bajito o digamos muy suavecito no como sería de poco gradiente de poca inclinación todavía pero esto es un volcán escudo sin duda pero bueno ahorita hacemos más perfiles el hecho es que cuando uno cuando uno mira perfiles uno siempre debe pensar en cuánto recorrió porque estos son 8 kilómetros y solo ha subido cuántos metros miren es que es el problema de este perfil no está a escala el eje X y el eje Y no es lo mismo entonces esta imagen que se generó aquí no es real entonces toca mirar miren el volcán tiene este sector tiene 8 kilómetros y la diferencia de altura va de 350 a 564 eso es muy poquito o sea no es un volcán muy alto subió apenas 200 métricos en todo este en todo este en todo este recorrido que hicimos o sea caminar esto no debe ser muy agotador por decirlo así 200 metros en 2 kilómetros no me parece a mí un gradiente muy grande pero bueno no han respondido no han respondido qué mecanismo formó Erta Ale todo este basalto que está acá miren estos son más flujos basálticos se nota miren acá vean esta estructura y estos grandes lagos y aquí también deben su existencia a este fenómeno importante que está sucediendo acá tenemos una opinión Daniel Escobar nos dice una zona de divergencia y Laura Rendón va más allá y nos dice el fenómeno físico como tal de compresión adiabática sí exacto sí señor muy bien muy bien Daniel muy bien Laura es el valle del rift Paula Daniela sí este es el valle el famoso valle del rift todas estas respuestas son correctas Daniel Escobar nos tiene una perspectiva más de la tectónica es una zona de divergencia las placas se están separando Laura nos trae algo más físico es de compresión adiabática esto está reduciendo el punto de fusión de las rocas y generando magma y Paula Daniela nos menciona el nombre más conocido que es el valle del rift africano conocido como el valle del rift africano este es un ejemplo muy interesante de un valle del rift y miren este rift está asociado con otros tres rifts que han crecido más rápidamente y ya han sido inundados esto acá es un rift miren el mar rojo que está creciendo actualmente y separó África de Arabia Saudita y acá hay otro rift mirenlo aquí que forma el golfo de Aden el nivel es este están asociados los tres y este está comenzando el valle del rift africano aquí está Yemen que es un país que actualmente es un país pobrecito de verdad es un país sumido en la desgracia actualmente es un país con demasiados demasiados problemas y que como que a nadie le importa hay países que sufren mucho y de verdad que el mundo le da la espalda para mí Yemen es ese caso Eritrea este país le dicen el Corea del norte de África es un país donde el gobierno es absolutamente es decir probablemente es un país comunista es el tipo de países donde el gobierno tiene control absolutamente de todo lo que hace la gente Etiopía no es tan malo Etiopía no es tan malo y Somalia todo el mundo sabe que tiene muchos problemas también pero bueno este es el valle del rift africano nos será que observáramos un fenómeno que vamos a explicar en las siguientes clases miren todos estos colores claros que creen que sea de pronto ustedes han visto algunas películas por aquí y han visto que hay gente que viene y explota un mineral muy importante por acá llegan en camellos en grupos grandes lo explotan lo guardan y se van es este mineral que mineral creen que sea tenemos aquí un comentario Paula Daniela nos dice sal si esto es sal muy bien esto es sal ¿por qué? porque se está formando sal en cantidades tan grandes aquí un lago miren probablemente un lago salado ¿no? toda esta sal ¿por qué? tranquilos hay una clase completamente dedicada a esto pero acá hay mucha sal y no es porque sí es porque acá hay otro fenómeno sucediendo que forma la sal y otros minerales llamados evaporíticos bueno interesante este lugar hay muchos más volcanes aquí Hertaales es gigante miren lo grande que es miren la la extensión del basalto que ha estado extruyendo bueno pero que vámonos entonces ahora a un estrato volcán los mejores estrato volcanes bueno pues nosotros tenemos suficiente no necesitamos irnos a ningún lado ahora vamos al Galeras a ver qué tal sería un perfil en Galeras recordemos que recordemos que era este la floría Nariño miren entonces recordemos que el otro perfil tenía 8 kilómetros porque es que como esto no está a escala miren el volcán está abierto hacia un lado acá está la caldera y miren que tiene acá una caldera más grande y hasta este lado está abierto lo cual esta zona probablemente que es muy peligrosa bueno entonces vamos a hacer un perfil vamos a ver aquí acá y ahora observémoslo entonces uno dice no pues el perfil se parece al anterior pero entonces tenemos que buscarle las diferencias bueno no de por sí ya es muy distinto es mucho más inclinado aquí recorrimos 11 kilómetros y subimos verticalmente de 3.250 a 4.100 algo 143 es decir casi un kilómetro de ascenso casi un kilómetro hemos subido en miren nada más esta cuesta o sea en esta cuesta recorremos habríamos caminado por ahí horizontalmente habríamos caminado por ahí 4 kilómetros y ya ascendimos casi un kilómetro eso no sea en Ertahale Ertahale tiene un menor gradiente ah me llevo hasta allá pero sí este es el tema y a qué se dé esto a la misma composición del magma que el volcán está extruyendo eso es en cambio en Ertahale caminamos 2 kilómetros y subimos apenas como 200 metricos entonces ahí vemos en uno subimos un kilómetro y en otro 2 metros recorriendo la misma distancia horizontal ahí tenemos la diferencia radical de de como es de 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 elevación del volcán aquí tenemos un comentario desde Pasto se ve el Galera así ¿no? yo tengo entendido que se ve y se ve así un cono bello ¿no? es bonito volvamos por allá el Galera este es un volcán pues peligrosillo pero afortunadamente aquí yo no había visitado este lugar nunca he estado aquí pero bien menos mal Pasto está acá y no acá ¿no? ¿qué tal estuviera acá? ¿qué tal estuviera acá? aunque esto no garantiza nada ¿no? esto bien puede colapsar y puede haber algo terrible o sea toca vigilar el volcán pero se ve como que hay más flujos hacia este lado del volcán porque está como todavía no se ha no se ha derrumbado esta parte de la caldera otro comentario desde Pasto se ve el Galera es como Monserrate más o menos así de elevado como así de de imponente o sea se alcanza a ver grandísimo porque yo tengo familia en Pasto y según me explican también la gente de ingeniería civil de que estudia pues en Nariño hace pues salidas de topografía del volcán y eso bueno alrededor pero que si allá hay el tema de monitoreo ese y el Cumbar también lo lo vigilan bastante si no ese es un volcán muy vigilado allá hay un servicio geológico muy activo vigilando el volcán Galeras hay otros volcanes de Colombia también muy vigilados pero si el volcán Galeras es es muy insignia como muy famoso tal vez yo creo que el volcán más pues por lo cerca que está una ciudad que se ve de allá comiendo cuy viendo el volcán incluso yo hay muchos lugares interesantes o sea es chévere como llegar al lugar yo una vez estaba mirando México y encontré una región vamos a ver si la encuentro hoy y se las muestro pero espero no demorarme demasiado pero una región volcánica ah miren este lugar yo llegué y uff que son estos volcanes miren esto miren esto miren esto este es lugar es muy muy interesante yo estaba así como nada más como explorando y encontré esta región y es una región elevada miren es como una meseta como todo está 2.500 2.300 metros estas ciudades y todos estos volcanes entonces si uno vamos a yo no conozco este lugar es más chévere a veces llegar a lugares donde uno no conoce como se llama bueno México y vamos a hacerle un perfil a este a ver que tal vamos desde esta ciudad que se llama Puebla hasta esta otra miren este perfil este perfil miren uff este este está tremendo entonces habiendo hecho esto y yo y yo les digo yo no sé qué composición tiene esto yo no he preparado esta parte para la clase si yo simplemente vine aquí y vamos a reflexionar entre todos viendo este perfil qué composición de de magma le proponen a este volcán digamos puede ser al menos entre estas dos entre máfico y más bien intermedio félsico entre esos dos entre esos dos extremos hacia cuál creen que está más a ver félsico ok félsico cuando Sebastián nos dice félsico Nicolás félsico Lorena félsico sí bueno yo diría que entre félsico y máfico félsico pero saben este tipo de volcanes puede ser también intermedio y puede ser así conito bien bonito incluso los volcanes félsicos demasiado félsicos tienen unas geomorfologías a veces extrañas porque son tan viscosos que son son un poco distintos yo diría que intermedio o félsico pero sí estoy de acuerdo con ustedes o sea al menos sabemos que es un magma con cierta viscosidad ¿cierto? si no no habría formado un cono así bien eso eso de eso se trata esto y todos estos parecen ser similares pero es que esto está brutal de verdad o sea acá tiene 4300 y aquí 2100 o sea son 2 kilómetros de ascenso si uno camina de aquí allá este volcán está bello en todas estas regiones bastante volcánicas se nota aquí va a haber una cantidad de rocas volcánicas impresionante en mi pueblo y está bastante poblado sabes que de hecho está cerca de Ciudad de México pero digamos y si digamos aquí en Bogotá no tenemos nada de esto nosotros estamos en una región muy diferente nuestras rocas en Bogotá son sedimentarias todas eso nos va a permitir ver otras estructuras muy chéveres también en la sabana de Bogotá cuando digamos en la clase de geología estructural bueno y así uno puede visitar volcanes no bueno va a ir a otro volcán que Estados Unidos acá también miren esta región la vamos a ver esta región es muy importante tectónicamente le llaman Basin and Range y miren qué mineral tenemos aquí que teníamos en el Valle del Rift sal sal nuevamente sal no sal miren sal y de hecho otra cosa parecida al Valle del Rift de aquí es que también aquí tenemos flujos basales pero mucho más pequeños voy a buscar miren acá hay uno pero mucho más pequeños bueno aunque esto puede ser otra cosa no voy a buscar uno que me dé como más confianza y además es árido no miren que es árido hay sal y hay flujos basálticos miren que hay tres características que comparte la región de la FAR y esta región de Nevada de Estados Unidos miren esto aquí parece parece un volcán que está inactivo a ver que como se llama One Mountain o quien sabe no de este no estoy seguro pero miren hay sal es árido y también hay magmas basálticos sino que no he encontrado como uno que me haga sentir así completamente convencido pero yo sé que los hay yo sé que los hay ¿dónde estás? ¿dónde estás flujo basáltico? bueno este no me vamos a decir que sí probablemente sí es un flujo basáltico que está pegado como acá como hasta hasta montaña entonces miren hay tres cosas en común no olviden esto lo vamos a resolver si llegamos a finalizar la clase sería excelente que entendiéramos por qué la sal por qué por qué precisos flujos basálticos en estos dos lugares todo eso ¿sí? acá también hay flujos basálticos pero no forman casi estructuras son muy pequeños pero los hay y también hay sal ¿no? bueno vamos a regresar a la clase a las presentaciones y vamos a continuar bueno tratovolcán ya vimos varios ¿no? vimos esos de México que son sin duda algunos tratovolcanes entonces las erupciones de magma con viscosidades intermedias a altas tienden a generar estratovolcanes tienen pendientes elevadas representan un serio riesgo por la violencia de las erupciones volcánicas y esto ¿por qué se da? lo hemos lo hemos dialogado porque la viscosidad impide que el proceso que el magma se desgasifique y esto lleva a erupciones explosivas la mayoría de estratovolcanes se ubican en zonas en zonas tectónicas convergentes zonas de subducción y se componen mayoritariamente de magma de carácter intermedio aunque no siempre no siempre también pueden tener magma félsico incluso hay volcanes que emiten hay volcanes que extruyen los tres tipos de magma eso sucede los tres tipos y eso es algo muy complejo los volcanes son estructuras muy complejas pero tienen cierta tendencia a emitir más de cierto digamos tipo de magma y eso los hace tener cierta geometría ahora bien no miramos cierta característica de todos los volcanes que hemos mirado este no pero el de México estratovolcán Galeras estratovolcán este es el volcán que está en la presentación es uno de Ecuador ¿qué tienen en común en cuanto a su tectónica? ¿dónde están ubicados? todos los volcanes y estratovolcanes que hemos analizado ¿qué configuración tectónica tienen? miren esta línea de profundidad aquí ¿qué estructura es esta? ¿qué es esto? ¿qué tienen en común? acá tenemos una opinión en el cinturón de fuego nos dice Juan Sebastián bueno sí ese es el famoso cinturón de fuego pero aquí vamos a ser más más como dignos de la clase de geología general ¿qué es el cinturón de fuego? subduce la placa de Nazca nos menciona Diego Israel en el caso de Sudamérica se llama la placa de Nazca está subduciendo sí señor estamos llegando a la respuesta más de la clase de geología general son zonas de subducción la placa de Nazca está subduciendo debajo de la placa suramericana y está generando magma mediante ¿qué proceso? ¿quién sabe qué proceso? por ahí lo deben tener respondan me comentan miren nuevamente sal pero en este caso salar de Uyuni es que los salares son muy interesantes pero bueno eso nos falta nos falta todavía mucho para entender los salares pero lo vamos a hacer en la clase de procesos evaporíticos miren acá también estas islas las islas Aleutianas acá hay una fosa y miren que acá tenemos otro caso de subducción en el cual placa oceánica está subduciendo bajo otra placa oceánica ¿no? e incluso las dos miren aquí está subduciendo en una placa continental Norteamérica Alaska y aquí ya transiciona a subducir una placa oceánica y también se forma una cadena de islas es decir una placa oceánica puede subducir bajo otra placa oceánica si de pronto ustedes solo piensan en oceánica debajo del continente pues no se puede dar oceánica bajo oceánica y esto seguramente está lleno de volcanes estas islas las Aleutianas y miren ustedes 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 no ven algo me gustaría preguntarles algo que no es relacionado con esta clase pero ¿ustedes no les parece que estas islas tienen ciertas características como distintas a las otras islas que hemos mirado? uno las ve como raras como diferentes digamos una isla donde se ve muchísimo eso es la isla de Baffin esto es algo que no tiene que lo vamos a ver en otra clase pero si uno mira la isla de Baffin uno dice oiga esta isla es como rugosa y miren tiene también muchos lagos tiene como en cambio si uno compara la isla de Baffin o miren la costa de Groenlandia miren estas costas miren lo rugosas que son los invito a observar eso si uno se va a un lugar tropical uno no ve eso a Madagascar uno dice bueno tiene sus rugosidades pero miren esta por ejemplo esto aquí liso pero cuando uno se va a lugares en digamos acá uno otra vez empieza a ver esas costas miren esto Noruega Groenlandia miren que creen que sea bueno esto es otra cosa muy interesante a la cual también vamos a dedicar otra clase bueno les voy diciendo estos son morfologías dejadas por glaciares esto es algo típico de lugares en latitudes elevadas donde ha habido glaciaciones extensas la isla de Elesnor miren esto miren esto esto se llama un fiordo por aquí fluye un glaciar en el último máximo glaciar bueno eso lo vamos a ver después como regresemos al tema de la clase es que las zonas de subducción son zonas donde hay muchas cadenas volcánicas siempre piensen en la configuración tectónica que lleva a que eso esté sucediendo siempre solo es trato volcán volcán escudo no todo todo el combo no ahí está ocurriendo magmatismo por esta razón probablemente está ubicado en un tipo de borde de placa de este tipo tiene esta forma por esto es más peligroso por esto todo todo todas las relaciones entre conceptos miremos otra geomorfología volcánica típico de volcanes extremadamente viscosos el domo de lava los domos volcánicos son estructuras protuberantes aproximadamente circulares como vemos aquí en el domo volcánico de Novarupta Alaska formadas por la solidificación de lava de muy alta viscosidad la cual impide que esta se movilice lejos este incluso fue el canal por donde ocurrió la erupción volcánica extremadamente explosiva de Novarupta miren la más voluminosa del siglo XX ahorita podríamos ir a mirar este lugar a ver cómo es porque me parece interesante esta foto solo muestra como el domo volcánico pero que hay de todo lo demás cómo es ahorita vamos a mirar los domos volcánicos evolucionan de forma impredecible colapsan frecuentemente debido a las altas pendientes y los movimientos caóticos de lava y gases este es un material rocoso que está creciendo por un lado colapsa esto es más grande de lo que en la imagen parece suelen formarse a partir de lava desgasificada después de una erupción volcánica violenta como un tapón se forma como un tapón esto se ve como un tapón después de una explosión increíble la lava que se desgasificó y se enfrío justo ahí termina bloqueando el tapón lo cual comienza el ciclo nuevamente porque queda otra vez tapada la chimenea volcánica entonces ¿qué va a pasar? otra vez va a acumular presión y se va a repetir el ciclo explosivo algún día normalmente después de una erupción volcánica generadora de grandes cantidades de material piroclástico bueno vamos a mirar este lugar yo no lo he mirado en Google Earth pero me parece un buen ejercicio vamos a visitar a Novaruta Alaska parece que si le pegamos al volcán exactamente es un lugar que tiene muchísima nieve ¿no? miren esto yo aquí ya estoy reconociendo cosas esto de aquí probablemente tiene una forma circular es la caldera del volcán otra cosa es porque se forman las calderas ¿no? es otra buena pregunta que podríamos responder pero esta es la caldera del volcán y miren esto aquí ¿qué creen que sea esto? miren esto ¿si lo ven? esta cosa como lobulada ¿qué es esto? ¿qué creen? propongan miren acá hay otro miren acá hay otro ¿si ven esto? y sospechosamente viene este punto también acá hay otro mirenlo acá hay otro ¿qué creen que sea? propongan ya sabemos que esto es un volcán tremendo ¿no? ¿qué creen que sea esto de aquí? ¿qué creen que sea esto de aquí? ¿qué creen que sea esto de aquí? escucho 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 alguien diga algo ya alguien dijo algo Nicolás David nos dice flujos de lava sobre el hielo flujos de lava sobre el hielo ok ok si le quitaría lo de sobre el hielo pero son flujos de lava Nicolás esos son flujos de lava exactamente si señor son flujos de lava son flujos de lava que ya obviamente están solidificados lava solidificada Andesita Reolita nos dice Daniel Escobar probablemente Andesita y Reolita si que son lo que mencionaron que el volcán no erupta emitía entonces Nicolás y Daniel vieron que si estos son flujos de lava ahora nos falta tener una escala siempre es bueno saber el tamaño de las cosas para uno decir uy que tan grande vamos a medir miren el ancho de este lóbulo 1.8 kilómetros de ancho de largo 3 kilómetros y quien sabe de espesor cuanto tenga y eso que es el último y esto se ve que es reciente esto se ve que fue hace poco probablemente esto se formó en la erupción que se menciona en la diapositiva que ocurrió hace poco entonces miren estos flujos acá hay uno acá hay otro y por qué digo que no sobre el hielo porque esto no digamos que el espesor del hielo aquí no es mucho no lo creo este lugar puede incluso o bueno sí seguramente derritió una gran cantidad de hielo bueno no no está mal decir sobre el hielo a lo que oye es que esto no es un glaciar así tremendo que tenga 3 kilómetros de espesor de hielo como en la Antártida no lo es pero sí claro hay mucho hielo y aquí les hago una pregunta interesante ¿qué creen que pasó con ese hielo? eso es obvio ¿no? ¿qué pasó con el hielo que estuvo en contacto con este montón de lava que formó estos lóbulos que tenemos aquí? ¿qué creen que pasó? bueno es un poco obvio ¿no? pues se derritió y se derritió y eso genera un concepto que tenemos que empezar a tener en cuenta hoy que fue el concepto que llevó a la muerte de miles bueno no sé cuánta gente murió en armero cuando el hielo se derrite en contacto con lava se forma una mezcla de agua y material volcánico caliente muy peligrosa que se llama laar laar se llama un laar muy probablemente que ocurrió un laar que debió fluir por este valle de aquí y si hubiera habido gente vamos a ver si vemos algún uff imagínense esto es un laar miren acá está registrado uff o sea mejor dicho si aquí hubiera habido un pueblo le hubiera pasado a los armeros pero yo creo que mil veces peor o sea miren este aquí no sé si ven alcanzan a ver la tridimensionalidad de las cosas pero acá hay un a eso se le llama un abanico un abanico aluvial formado por material que bajó del volcán por este río probablemente mezclado con hielo un laar esto debió bajar violentamente así y pum se esplayó acá acá estaba armero digámoslo así eso le pasó a armero exactamente eso estaban aquí y fueron absolutamente devastados pero es que este está increíble yo creo que nunca había visto un abanico aluvial formado por material volcánico tan claro como este y se nota que toda esta región está llena de este tipo de material entonces ahí ven lo que le pasó a armero entonces no solo son estos sino también los que se mezclaron con hielo y descendieron por este valle y formaron este abanico aquí aluvial formado por material volcánico laar un laar incluso deberíamos irnos a armero vamos a mirar armero ahora ya miramos ya vimos esto ¿no? porque están poniendo así alta atención entonces busquemos algo similar en armero colombia vamos a ver vamos a ver si vemos todo el sistema vamos a ver de donde vino el flujo y vamos a ver si observamos un abanico bueno esto es guayabano armero no no pero esperen es armero colombia está por allá a la derecha ¿es este? parece ser este yo la verdad no sé muy bien dónde está ¿saben? armero el pueblo como tal pero si parece ser este porque se ve así como que no hay nada como que solo hay calles y todo está como si yo creo que este es armero bueno vamos a ver si logramos observar miren este valle probablemente este valle pues este valle debió descender ¿qué volcán fue el responsable por la tragedia de armero? yo no sé si alguien puede si alguien sabe puede mirar en el nevado del ruiz el nevado del ruiz entonces vamos al nevado del ruiz y intentamos reconstruir la trayectoria a ver si hasta lejos miren entonces ¿cómo iba a haber sucedido? miren el laar se formó obviamente por el derretimiento de este hielo ¿no? se mezcla aquí tenemos una opinión nos dicen el ruiz Ricardo Sierra sí el ruiz gracias en efecto este es el volcán que ocasionó la tragedia entonces hizo erupción se mezcló con con el hielo derritió el hielo una mezcla de agua y material volcánico calientísima a toda velocidad de haber descendido por este valle es que miren es que la tragedia ocurrió realmente lejos gracias a que Armero justo está en la salida del valle miren o sea fue todo este recorrido el que tuvo que hacer y este pueblo de aquí no le pasó nada miren Líbano o sea yo creo que la gente de Líbano probablemente escuchó el estruendo del ar descendiendo por este valle a toda velocidad y hijo de pucha o sea y pum se esplayó acá en este lugar aquí el abanico no es tan claro ¿no? es que el abanico que vemos en Novaruta es absolutamente demasiado exageradamente claro pero aquí debe haber una forma de abanico y se esplayó otra vez de este valle pero miren lo interesante miren como una tragedia tiene tantos como tantos factores este pueblo no le pasó nada y está más cerca pero porque el ladar estaba canalizado en este valle hasta alguien lo pudo haber visto descendiendo literalmente estaban mal parados sí estaban mal parados estaban en el peor lugar posible a esta gente no le pasó nada pero bueno y por eso es que la geología es importante esa es otra razón o sea eso era predecible incluso yo una vez me puse ah no fue en una clase de geotecnia que un profesor incluso él perdió familiares en armero y bueno él es geotecnista él nos mencionaba que armero es un pueblo que tiene una historia larga y aquí antes había un pueblo indígena y ahora pues se convirtió en armero o sea que muchas veces las ciudades son las mismas solo que cambian de gente o llega nueva gente pero la posición sigue siendo la misma en el caso de armero acá había un pueblo indígena y él nos mencionaba que antes había ocurrido esa exacta misma tragedia y habían muerto muchas personas ahí antes de que llegaran los españoles había ocurrido varias veces y si uno supiera geología y mira los registros de acá uno ve que hay rocas volcánicas tipo laar que se han explayado en varias sucesiones o sea eso eso tenía que suceder nuevamente pero pues pero pues o sea uno no sabía si la gente no sabía y la geología todavía no estaba muy desarrollada si esa no es echarle la culpa a la gente de nada si las tragedias ocurren y lo que uno debe hacer es echarle la culpa a quien lo hizo que el gobernador que el alcalde es más bien evitar que pase otra vez y el solo hecho de no volver ahí nunca es suficiente para evitar que pase nuevamente pero si me parece muy interesante el hecho de que había registro de que ya había pasado que le había pasado a los indios que habitaban la región y la gente cree que no vuelve a suceder el desastre fue más por ter quead de la gente porque o sea hubo alguien que les dijo sáiganse que esto que va a evolucionar que esto y la gente no le hizo caso y dijo está loco y pues después tome y no hay que hacer si yo he escuchado algo similar como que les advirtieron pero pero no quisieron y que eso es toda una historia ahí larga pero si yo también tengo entendido que hubo como una advertencia con tiempo y bueno eso siempre pasa hay gente que no cree y dicen no le creo y ya y luego pues ocurre lo que ocurre pero muy interesante el caso de Armero me sorprende lo alejado que está del volcán pero si se ve claramente el valle a través del cual tuvo que haber fluido el ladar para haber causado el desastre creo que haber fluido por aquí así en causarse acá es que miren el recorrido tan largo que hizo que interesante eso es un recorrido realmente largo bueno vamos chévere ¿no? visitar los lugares y observar cosas vimos flujos vimos flujos magmáticos vimos laares vimos muchas cosas interesantes ese caso en Novarup está increíble ¿no? como se ve claro todo y se ve que es reciente bueno pero es que allá es muy frío entonces la vegetación no impide ver las cosas como en Colombia sí vamos a ver otra erupción volcánica esta es una erupción que no tenemos un ejemplo en la actualidad no hay ningún lugar donde esto esté ocurriendo actualmente o al menos no en la escala en la que ha sucedido en el pasado geológico esta es una erupción fisural la mayoría de lava producida en la tierra fluye a partir de zonas eructivas longitudinales conocidas como fisuras en este caso estoy hablando de las dorsales oceánicas pero este ejemplo que les tengo aquí ocurrió en el continente la lava producida en estas zonas es frecuentemente de carácter basáltico y de baja viscosidad lo cual permite que fluya y ocupe grandes extensiones a las formaciones de rocas y neas basálticas formadas de esta manera en áreas continentales se les denomina basaltos de inundación una zona inundada de basalto flood basalt le dicen en inglés y constituyen un fenómeno geológico de gran importancia hay extinciones que se cree que se dieron por flujos basálticos demasiado demasiado intensos y continuos en el tiempo que emitieron demasiados gases y fueron muy nocivos para los organismos del momento miren este es el más famoso y a estos lugares donde hay flujos basálticos gigantescos y les llaman traps no sé por qué trap se llama trap y en este caso son las traps de Deccan en la India creo que es el más grande ocurrieron durante ah no creo que hay unas en Siberia más grandes los traps siberianos estos ocurrieron al final del Cretácico miren miren que miren que gran casualidad ¿no? al final del Cretácico al final del Cretácico es probablemente la extinción más famosa de todas no es la más brutal de todas pero si es la más famosa porque se extinguieron los amados dinosaurios y muchos muchos otros organismos que a nadie le importan también se extinguieron estos flujos basálticos ocupan una región de 500.000 kilómetros cuadrados entonces ya vayan mirando la extensión del magmatismo del vulcanismo que ocurrió generando estructuras simias de más de 2.000 metros de espesor este es uno de los eventos volcánicos más grandes de la historia de la Tierra claro sin duda ahora miren observen esta imagen todo esto que ven todo lo que ven es basalto todo lo que ven capas y capas de basalto la una sobre la otra increíble entonces ahora vamos al taller y vamos a bueno esto donde es en la India esto más o menos está por aquí yo he entendido que esta zona toda esta zona son las decantraps pero yo intenté creo que la clase pasada observar las decantraps aquí en Google Earth y eso es muy plano como para observarlo no es muy fácil pero vamos a ir al taller les voy a explicar una erupción fisural entonces esto es una vista de perfil cierto ahora vamos a ir a una vista de planta vamos a dibujar la flecha del norte que yo siempre dibujo para especificar que estamos en una vista de planta y lo que ocurre es que hay una región normalmente longitudinal digamos en esta línea así de muchos kilómetros de largo donde empieza a eructar basalto empiezan a salir flujos de basalto de este lugar así y esto puede continuar por millones y millones de años y literalmente inunda toda la región de flujos basálticos toda la región empieza a ser inundada y todo y todo nace de una fisura por eso se llama erupción fisural y esto puede ser regiones grandísimas y capa tras capa luego otra capa encima y otra capa encima del anterior y otra capa grande que cubre todas las anteriores y luego otra y otra y otra y se forma una región incluso miren el espesor de las trampas de décadas de 2000 metros en algunos lugares imagínense no solo lo extenso que es la extensión del lugar que quedó completamente cubierto de basalto probablemente fue devastador para todos los organismos que estaban ahí y 2000 metros de espesor de basalto eso es mucha roca eso es muchísimo material eso es uno de los eventos más decisivos en el planeta tierra y miren justo cuando ocurrió el final del cretácico y eso en cierta manera eso es lo que son las grandes extinciones las grandes extinciones son una una desafortunada concordancia de demasiadas cosas malas al mismo tiempo fuera de que cae un meteorito gigante fuera de todo una erupción basáltica gigantesca y adicionalmente otras cosas y no demasiada pum extinción chau dinosaurios chau muchos otros organismos que que a nadie le importan hay gente que le importan otros organismos y los estudia también pero a lo que me refiero es que los dinosaurios reciben mucha atención son de esas especies que 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 son interesantes para la gente y hay otros que no tanto pero pues eso no eso es así pero miren incluso hay una teoría que me parece que es sólida pero no es mía no esto es una teoría puede que es una teoría de que las decantraps fueron causadas por el meteorito también entonces si tenemos acá el planeta tierra porque justo están como casi justo están como casi en mi lugar contrario entonces México está más o menos por acá y el meteorito impacta aquí y las decantraps justo salen acá inundan toda esta región de basal entonces hay una teoría que que busca relacionar las dos cosas y el impacto del meteorito genera una energía sísmica muy fuerte que de alguna manera después de reflejarse en la esfera o lo que sea termina acumulando demasiada energía justo en el punto opuesto formando las trampas de decant es interesante es interesante la propuesta no me parece como tan loca tiene cierto sentido toda esta energía sísmica se puede acumular acá y generar un punto donde hay magmatismo de compresión por ejemplo es interesante esa esa teoría eso es un basalto de inundación es una erosión volcánica que genera llanuras completamente inundadas de basalto no generan tanto volcanes porque no son un punto exacto sino que son toda una región inundada con basalto toda la región lo que les digo actualmente no hay un ejemplo como de esto entonces lo que tenemos son registros de las trampas en las traps en en la India Siberia en Siberia hay una que creo que tiene jurásica y que también dicen causó una extinción terrible y claro imagínense la cantidad de dióxido de carbono y metano y gases de azufre que emitiría una erupción de este carácter demasiado probablemente genera un cambio climático tremendo bueno esas son las erupciones fisurales interesante las erupciones fisurales bueno procesos piroclásticos que son los procesos piroclásticos ya lo hemos hablado especialmente los magmas más viscosos reolíticos e intermedios tienen una gran cantidad de gases disueltos tras la liberación de estos ocurre una rápida expansión de hasta miles de veces el volumen original eso pues es un aumento de volumen enorme eso es lo que genera una explosión como la que vemos en esta fotografía del volcán Pinatubo ese es famoso ¿no? el Pinatubo que incluso generó un invierno un invierno muy frío que ayudó a los osos polares y no sé qué lava fragmentos de vidrio rocas pulverizadas desde la chimenea del volcán esto se llama material piroclástico varían en tamaño desde cenizas volcánicas que se definen como dos milímetros para abajo hasta bombas volcánicas que son lo más grande que puede tener varios metros obviamente con una menor capacidad de viajar ¿no? las cenizas pueden viajar mucho más lejos interesantes los procesos piroclásticos ¿no? esto es muchísimo material miren esa nube de material eso tiene que terminar en algún lado va a caer en algún lugar y eso forma las toas es una roca inextrusiva muy importante que se llama toa una roca formada por la caída de ceniza ¿sí? el material piroclástico eyectado por la erupción de un volcán de magma félsico o intermedio aquí puse solo félsico pero cualquiera que tenga una viscosidad decente puede viajar grandes distancias en función del régimen de vientos que exista en ese lugar eso sí depende de cómo se mueva el viento en el lugar donde ocurre la eyección y el tamaño del material entre más fino más puede viajar las toas normalmente están hechas de ceniza ceniza fina y pueden estar muy lejos del volcán las acumulaciones de ceniza volcánica pueden alcanzar decenas o hasta centenares de metros de espesor en algunas ocasiones cuando hay una erupción demasiado abundante y continuada de material cuando este material se compacta y se preserva en el registro sedimentario que eso no siempre pasa se llama toa volcánica una roca que puede tener digamos una toa volcánica jurásica por ejemplo quedó preservada aquí tenemos una evidencia clara de que hubo una erupción volcánica miren por ejemplo un afloramiento de una toa volcánica en Yellowstone Estados Unidos esta es una zona volcánica entonces miren que parece tener esta toa que es esto de aquí patrones patrones que patrones ve uno en esta imagen una línea clara una línea una línea de color claro sí pero si esos piroclásticos debía ser de pronto es ceniza que se acumuló mucho porque esa es una capa delgada sí esta capa tiene color claro pero en realidad todo esto es ceniza todo esto es la toa todo esto es la toa el color claro esta capa en particular es interesante porque esa capa es así clarita ya para responder eso tendremos que ir a mirarla pero el hecho es que como tú notaste la roca está como orientada está estratificada muy similar a las rocas sedimentarias y por eso a veces llaman a esto vulcano sedimentario entonces vámonos al tablero rápidamente y miremos la razón de que está estratificada bueno entonces si tenemos nuestro volcán un volcán muy de carácter muy un volcán viscoso entonces el boom totea digamos que el viento es para acá de forma esta nube de ceniza esto cae en algún momento y se compacta especialmente si llegamos por aquí se va a la situación que hay una zona deprimida un valle y cae perfectamente horizontal eso es una roca realmente bien estratificada una toa la ceniza cae aquí y así se formará toda a partir de la ceniza que cae toda volcánica una roca similar a las rocas sedimentarias pero realmente es una roca ignia no me quedó perfectamente horizontal pero es muy 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 horizontal porque se forma por la caída de ceniza lentamente lentamente esta es nuestra toda volcánica mientras que aquí más cerca al volcán tenemos más bien flujos volcánicos esto podría esto yo creo que ocurre más lejos todavía cerca del volcán tenemos otros fenómenos como los flujos volcánicos los lares y las bombas volcánicas caen aquí no logra moverse mucho y forman un pedregal no, no, no normalmente los volcanes ven que hay pedregales de puras rocas bombas volcánicas las cenizas llegan mucho más lejos y pueden incluso precipitarse kilómetros muy lejos del volcán al punto que uno le cuesta saber de qué volcán vino una cierta toa volcánica puede que luego esta toa volcánica se preserve por debajo de otras rocas sedimentarias como arenitas luego digamos que pasó un río por acá y dejó una arenita y luego digamos que también ocurrió un río de menor caudal y dejó lodolitas todo esto vamos a ver esto lo vamos a ver en una clase que dicta Harold que es acerca de las rocas sedimentarias cómo es que se alternan entre sí por qué se alternan entre sí pero nuestra toa puede quedar ahí preservada y luego uno puede observarla y dice ah miren como por ejemplo este afloramiento de toa en Yellowstone National Park en Estados Unidos eso es una evidencia clara de que una revolución volcánica increíble que formó esa toa eso es una toa entonces es muy importante que entiendan el concepto de toa es una roca especial es una roca muy interesante formada a partir de la acumulación de ceniza volcánica de un volcán muy explosivo es decir probablemente de carácter félsico o intermedio todos los conceptos se están relacionando lo importante es que tengan como la relación entre las cosas no solo como saberse los nombres sino más bien la relación entre las cosas si ustedes encuentran una toa ustedes ya pueden hacer muchísimas o sea pueden sacar muchas conclusiones solo de esa toa primero que todo que hay un volcán cerca o hubo un volcán cerca en ese momento segundo que era un volcán explosivo por lo tanto debía tener un carácter una composición de cierto tipo sin ni siquiera analizar la toa químicamente ya pueden empezar a hacer a sacar conclusiones de ese tipo entonces miren como todo se relaciona esa es la toa volcánica es una roca sedimentaria perdón ignia pero con similaridades a las rocas sedimentarias normalmente están muy bien estratificadas las toas bueno no olviden que si tienen una pregunta o aporte o comentario siempre siempre lo pueden hacer si creen que tienen algún comentario que aporta o algo interesante un libro película lo que sea siempre lo pueden hacer bueno ahora vámonos a las profundidades los procesos magmáticos ya vimos todo lo que puede ocurrir en superficie todos los tipos de geomorfologías volcánicas como esas dependen de la composición del magma pero todos estos tienen asociados en profundidad un montón son de estructuras también que no vemos en este momento que las veremos en otra ocasión cuando se erosione todo y podamos acceder a ellas y estas son las estructuras magmáticas recuerden magma interior lava exterior entonces y vamos a comenzar clasificándolas ¿si? entonces primero que todo una gran cantidad de magma no llega a superficie cristaliza en profundidad generando estructuras magmáticas eso ya lo saben acá tenemos un comentario ¿en Onda Tolima puede haber toba volcánica? si creo que en Onda Tolima hay toba volcánica Judith en efecto incluso genera la toba volcánica de esa región tiende a generar unas peñas de color grisáceo muy muy como casi verticales no sé si has visto eso uno cuando uno ya se familiariza con las rocas uno las conoce pero allá cuando uno empieza a bajar al valle del Magdalena por Onda se empieza a ver y esa formación se llama bueno ese grupo de tobas volcánicas de color gris claro que allá se le llama la formación mesa se le llama la formación mesa y las tobas volcánicas tienen algo que es que son suavecitas se dejan trabajar incluso lo que puede interesarte es que este ¿cómo es que se llaman estos estas estructuras donde un pueblo indígena pues como que enterraba a sus muertos en unas cámaras como subterráneas eso queda como en que queda en los hipogeos de tierra adentro los hipogeos de tierra adentro eso los hipogeos los tierra adentro era que se conocen ahora esas personas esas estructuras están talladas en toba volcánica y la toba volcánica tiene la la ventaja que es suavecita suavecito uno la toque y es así como se deja trabajar si uno le puede uno puede coger una pica y puede abrirse paso tampoco es tan fácil no tampoco en minecraft ahí suavecito no pero si comparado con otras rocas es muy fácil de trabajar y esos hipogeos están en ese tipo de roca en ese tipo de roca toba volcánica los hipogeos es muy interesante eso lo malo es que ese tipo de roca también es muy delicada entonces no se preserva muy bien no es una roca que sea muy o sea digamos si uno escribe un mensaje en una toba volcánica se va a borrar como en un mes ya se borró es una roca que se erosiona muy fácil se meteoriza muy fácil muy blandita si uno va a escribir un mensaje en una roca hágalo en un granito si es que puede porque es increíblemente difícil escribir algo en un granito es demasiado duro en una caliza escríbalo en una caliza en un granito si quiere dejar un mensaje para la eternidad para la gente del futuro que sepan que que uno existió que chévere eso es interesante como digamos las tablillas esas de la gente de Mesopotamia si ellos no hubieran escrito en esa manera probablemente todo se habría perdido porque lo que está escrito en papel se pierde fácilmente y ahora imagínense toda esta información digital todo eso se va a perder en algún momento en cambio la gente que escribe por eso es que dicen escrito en roca que lo que está escrito en roca como el código de Hammurabi ahí está sigue ahí gente del pasado que todavía nos habla eso es chévere bueno pero volvamos al tema de las rocas magmáticas en cómo se clasifican dos dos aspectos importantes de las rocas magmáticas su geometría y su orientación respecto a la roca en la cual están intruyendo también llamada roca caja siempre recuerden que es imposible que una roca intruya en el vacío una roca magmática está intruyendo a otra roca y esta roca en todos los dibujos que he hecho he ignorado su litología la he ignorado completamente solo puse ahí como un lugar donde está intruyendo pero ahora tenemos que analizar esto un poco más entonces dos cosas geometría orientación respecto a la roca que está encajando hay estructuras masivas es decir geometría desordenada como un batolito así como grande como que no tiene ningún orden es como un bojote normalmente son muy grandes las estructuras masivas y continúa a través de grandes extensiones volumétricas son muy grandes y las otras son las estructuras tabulares tienen forma de tabla normalmente son no siempre son mucho más pequeñas y normalmente están asociadas a estructuras masivas ya vamos a ver esto en el tablero ahora su orientación respecto a la roca caja concordante discordante entonces miren que esto puede ser un poco difícil porque cuando yo digo concordante es decir que es paralelo a la orientación de la roca caja yo estoy implicando que la roca caja tiene cierta orientación para yo disponer de forma paralela a esas rocas porque esa roca pues está orientada de cierta manera entonces ahí ya estamos implicando rocas sedimentarias o vulcanos sedimentarias o rocas orientadas y discordantes que son perpendiculares a esa roca caja la cortan si la cortan bueno vamos a ver ejemplos el primer ejemplo los diques los diques los diques son estructuras magmáticas tabulares no concordantes número uno y son tabulares normalmente se presentan de forma vertical aunque no necesariamente pero bueno entonces aquí tenemos ejemplos miremos ejemplos y luego al tablero mirar además el concepto miren este dique basáltico miren está intruyendo una roca de color claro y acá está miren si ven que es tabular tiene forma como de hoja ahora miren estos diques se acuerdan que yo les dije que muchas veces las rocas magmáticas son más resistentes a la meteorización que la roca que encajan por lo cual terminan formando una protuberancia mirenlo aquí miren estos diques como están protuberando ahora bien vamos al tablero bueno pero expliquemos también los seals un seal es como también una estructura tabular en lugar de ser vertical y discordante es concordante y es horizontal entonces los diques silos esto está mal yo no sé por qué acá está la palabra dique los diques silos no borren esto los silos o sils diques son estos sils son estos son diferentes no sé por qué puse esta palabra acá son estructuras magmáticas tabulares concordantes tienen en común con los diques son tabulares tienen de diferente son concordantes mientras que los diques son discordantes vamos a ver eso un poco más se suelen presentar de forma horizontal miren este sil de dolerita los doleritas es una roca de línea y emplazada en rocas de edad carbonífera en Horton Bluff Nueva Escocia mirenlo acá está un dique miren este sil perdón este sil sil estos son sils y este sil en Edimburgo mirenlo horizontal otra estructura lacolitos yo dibujo un lacolito es un hongo no olviden los lacolitos son las estructuras en forma de hongo son magmáticas concordantes ya vamos a o sea concuerdan con la roca que están intruyendo ya vamos a ver eso en el tablero son similares a los sils excepto porque son convexos hacia arriba normalmente han presionado y plegado los estratos que están intruyendo suelen presentarse de forma horizontal aunque no siempre es el caso miren este lacolito de monzonita otra roca ignia rosada que intruyó entre estratos ordovísicos y cámbricos en Nodch Peak Utah mirenlo aquí acá está tiene una forma de hongo convexo es convexo y empujó todos estos estratos de rocas hacia arriba miren toda esta roca que tenemos acá roca sedimentaria y miren este yo esto lo dibujé en el tablero se acuerdan que yo dibujé un lacolito luego erosioné todo y quedó el lacolito como una montaña así así toda bonita toda redonda y también acá tenemos el caso un lacolito expuesto por la erosión de las rocas sedimentarias en las que intruyó las rocas que intruyó se erosionaron pero como la roca ignia tiende a ser muy fuerte pues se quedó se quedó ahí y formó esta esta geomorfología bonita un lacolito siguiente un batolito el batolito es la estructura más grande de todas pónganlo ahí anótenlo la estructura más grande de todas en ninguna de estas fotografías estamos viendo un batolito en su extensión un batolito para verlo en toda su extensión habría que tener una fotografía satelital porque es muy grande este es un batolito muy famoso que es el batolito de la Sierra Nevada en Estados Unidos en en California en California en Yosemite y National Park y esto bueno acá hay erosión glaciar este este lugar muy hermoso se formó por erosión glaciar que nos falta verlo en la clase que todavía falta también pero le hecha es que toda esta roca que está aquí todo todo es granito todo es el batolito es un batolito gigante todo miren lo homogéneo que es la litología de esta región puro granito esto también es allá el afloramiento del batolito ah no esto es en Colorado uy se parece esto es en Colorado afloramiento de un batolito granítico pero lo que quiero que les quede claro es que el batolito es gigante es gigante es una región extensa que está y ahorita vamos a mirar en el tablero profe los tepuis son batolitos nos pregunta Geisa no los tepuis no son batolitos los tepuis son otro otro fenómeno creo hasta donde sea son rocas sedimentarias no igneas su forma plana su forma plana dice mucho los tepuis son muy planos son rocas sedimentarias que son han resistido a la erosión y han quedado ahí pero no son no son batolitos no lo son y digamos que un batolito no es una no es una estructura organizada como menciono son estructuras masivas son como bojotes entonces cuando uno ve un tepuyo uno ve que es tabular no 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 son batolitos son realidad estratos sedimentarios son estratos sedimentarios tranquilos que la siguiente clase ya comenzamos con rocas sedimentarias van a ir entendiendo más estas cosas y podríamos visitar los tepuis en Google Earth en la clase de rocas sedimentarias porque son un ejemplo de sedimento muy interesante pero si por ahora te respondo no lo son los cerros de Mabecure no los conozco Nicolás no los conozco Mabecure eso creo en los llanos en los llanos como en Meta no bueno ahí si no puedo decir nada ¿cómo? creo que es en Guainía ¿en Guainía? sí son esas montañitas típicas que salen en Guainía hombre no las conozco la verdad no lo sé pero ¿saben qué si es una ¿saben qué si es una roca ígnea? en Araracuara hay una foto que en Araracuara es clásica algunos de ustedes deben saber cómo se llama eso ahí pero es clásica es como un río y se ven unos cuellos volcánicos ahí Lorena nos pregunta ¿profe los batoritos siempre son félsicos? pero Lorena la verdad que casi siempre son félsicos o félsicos o intermedios casi siempre son hacia ese extremo de rocas más bien ricas en sílices y diferenciadas eso es algo característico de los batoritos granito y dioritas la roca clásica de los batoritos granitos y dioritas yo no conozco un solo batorito basáltico hasta el momento debe haberlo debe haberlo pero o sea lo digo para mostrar que con frecuencia son más bien intermedios o félsicos como nos dice Lorena las razones de esto son muy interesantes eso al parecer el hecho de que los magmas félsicos sean tan viscosos hacen que no avancen fácilmente y se acumulen como en esa gran gota gigantesca mientras que los magmas basálticos tienen más facilidad de fluir y no tienden a formar estas estructuras o al menos así lo explico esa es mi explicación por ahora porque si la verdad que la mayoría de batolitos siempre son félsicos o intermedios eso es un buen apunte bueno respecto a los cerros de Mavecure pues no los conozco hombre no sé sería muy chévere que digamos se respondan esas preguntas o sea si usted digamos quiere saber eso métase a internet y mire algo y lo trae durante la clase profe mire aquí dice que los cerros de Mavecure esto como así ese tipo de aportes son excelentes es muy chévere cuando la gente hace eso bueno estructuras masivas gran tamaño son de lejos las estructuras mamáticas más grandes y constituyen parte importante de muchas cadenas montañosas en zonas convergentes su composición tiene una fuerte tendencia a encontrarse en el lado granítico del espectro de Mavecure así es así es tiene una fuerte tendencia a ser más bien félsico o intermedio basáltico no más bien casi siempre es de ese lado bueno apólitos ahorita lo podemos dibujar todos ahora son cortucha finalmente lópolito y lópolito es la estructura matemática más extraña más poco comprendida de todas es muy rara mirenlo aquí es como un hongo al revés pero lo que quiero que entiendan del lópolito es que son aproximadamente concordantes es decir son aproximadamente se encajan entre los estratos de la roca en la que entraron pero son muy grandes entonces decir esto no es fácil no es fácil establecer su relación con las rocas que encajó porque son demasiado grandes tienen una región deprimida en el centro y miren el acolito y el lópolito se pueden parecer porque el acolito tiene forma de honguito el lópolito de honguito al revés o como sea el lópolito es muchísimo más grande es decir los lópolitos son de la categoría de tamaño de los batolitos entonces ahí es donde hay algo muy diferente entre el lópolito y el acolito los lópolitos son grandísimos no se entiende muy bien por qué se formaron y se caracterizan miren esto es interesante la gran mayoría son de edad precámbrica o sea antes del cámbrico o sea antes de los organismos grandes muy antiguos normal y tienen rocas y nias estratificadas miren esta roca era estratificada y no se estratificó por caer de ceniza se estratificó en forma de magma eso también es impresionante es algo que es muy muy interesante entender cómo se forma una roca de línea magmática estratificada una roca de línea extrusiva como un atomo no bueno explica fácilmente por qué está estratificada claro porque la caída de ceniza es horizontal pero que en una cámara magmática se estratifique el magma en diferentes composiciones y se alterna entre sí eso es muy interesante y es algo que caracteriza a los lopolitos los lopolitos son mucho menos comunes que los batolitos son digamos más misteriosos que los batolitos y por ejemplo el lopolito de Bushfield en Sudáfrica como todo en Sudáfrica hay minerales de todo tipo cobalto cobalto de todo y ese lopolito es un lugar muy rico en minerales bueno entonces ahora quiero que vayamos al tablero rápidamente que se acabe la clase y vamos a ver todas las estructuras que acabamos de hablar entonces utilicemos este mismo volcán y ahora vamos a profundidad ya explicamos muchas cosas de afuera pero entonces probablemente este volcán surge a partir de un ascenso de magma un cuello volcánico que viene de un batolito digamos que es un volcán félsico entonces acá está el batolito el batolito es gigantesco toda esta región es el batolito él es irregular él tiene tiene diques que salen así diques y estos diques también tienen seals que entran así y también se forman lacolitos en forma de hongo el lacolito miren entonces normalmente cuando se definen estas estructuras normalmente se asume que encajaban en una secuencia sedimentaria horizontal esa es como la convención el problema de esa convención es que muchas veces no es así hay otros tipos de rocas que pueden encajar eso es lo que no me gusta de esta convención de que siempre que muestran estas imágenes están encajando en estratos sedimentarios horizontales siempre y miren el lacolito tiene la característica de que presiona los estratos hacia arriba esa es la característica del lacolito el dique tiene la característica de que lo rompe se atraviesa y el seal tiene la característica de que concuerda con ellos y normalmente se encaja entre dos entre dos estratos miren así entonces miren a eso me refiero con discordante o concordante con la roca encajante el seal es discordante rompe la roca encajante y normalmente es vertical si asumimos que estamos en una secuencia sedimentaria horizontal que es como la convención pero podría ser otra roca quiero dejarles ese mensaje podría ser roca ignia introduciendo roca ignia podría ser un batolito introduciendo otro batolito entonces este tipo de cosas son muy específicas de cierto entorno entonces este discordante discordante concordante concordante también miren lacolito es concordante el sil el perdón el dique es discordante el sil es concordante se mete entre las capas digamos concuerda a eso se le denomina eso es lo que se conoce como concordar concordante en y donde está el batolito mírenlo acá todo esto es el batolito todo esto es el batolito todas estas salen del batolito el batolito es gigante entonces tenemos nuestro lacolito y yo y yo esto yo hice algo que yo considero un error en algunos libros que le colocan un lópolito aquí pueden decir un lópolito pero no los lópolitos no no son así de chiquitos y son no yo no lo pondría yo no creo que es el caso de que de un batolito salga un lópolito chiquito no entonces no lo voy a colocar por aquí esto es un dique esto es un sil esto es un dique esto es un cuello volcánico y los batolitos pues son estructuras realmente complejas que tienen un montón de ramificaciones sils pero muchísimos estos muchísimos por acá otro sil por acá otro sil por acá otro sil por aquí otro dique que intruyó dentro de este sil genera una complejidad todo es intruyendo entre sí este intruye este y por acá hay otro sil y un lópolito chiquito por aquí así presionando las rocas en las que concuerda para arriba y generando un espacio para sí mismo y así y el que logra llegar a la superficie pues genera un volcán y hay un montón de venillas así chiquiticas ramificando de aquí esto es así es chévere es interesante hay unos que son diagonales se consideran diques porque no concuerdan para ser sil tiene que estar horizontal tiene que estar concordando con la roca que está encajando y esas son las estructuras magmáticas ¿cómo las llegamos a observar? porque ocurre la erosión en algún momento esto se detiene esto se detiene si estamos en una zona montañosa elevada esto se detiene esto pasa todo el tiempo como por ejemplo en algún momento esto fue lo que pasó en la Sierra Nevada en Estados Unidos entonces bueno pasó el tiempo erosión toda esta toa se erosionó el volcán entonces tenemos toda una serie de estructuras entonces digamos erosionemos hasta aquí y vamos a ver un montón de estructuras que son conocidas también entonces si erosionamos hasta acá entonces vamos a ver varios de los ejemplos que vimos erosionamos hasta aquí hasta aquí cuando se da la situación de que la roca encajante es más débil por decirlo así que la roca digna entonces se forman muchas cosas interesantes se forma el cuello volcánico se forma la montañita formada por el por el acolito como la que estamos viendo en las imágenes ahorita volvemos entonces aquí el cuello volcánico por lo que es más resistente se forma un peñón un peñón así aquí se forma también la lomita que vimos en las en las diapositivas aquí se forma los cositos que vimos como los muros los diques que están aflorando unos diques que están aflorando debido a que son más resistentes que la ropa que encajaron entonces se ven así como crestas aquí miremos cada una de estas estructuras en las diapositivas hay ejemplos para todas ah bueno para el cuello volcánico bueno imagínese guatapé creo que no tengo un ejemplo de un cuello volcánico en las diapositivas pero por ejemplo para esta situación de que la cabeza por decirlo así el acolito queda expuesta y la tenemos aquí miren para el caso del acolito mirenlo para el caso de los sills miren los sills aquí aflorando por ser más fuertes que la roca que encajaron pero se puede dar la situación que la roca que encajaron sea más fuerte que ellos entonces no se va a dar nada de esto no se va a ver así no se va a dar una protuberancia tan clara de las cosas pero cuando sucede es chévere acá hay un sil que es horizontal como pueden ver y está encajado entre dos rocas sedimentarias este acolito este acolito está encajado entre rocas sedimentarias de ordovísico y cámbrico cámbrico abajo ordovísico arriba y acá está y bueno esas son las estructuras magmáticas hemos llegado al final de la clase y al final de esta etapa grande de rocas ígneas es harto tema pero si ustedes le ven la relación entre todas las cosas se vuelve más fácil vean la relación entre las cosas cualquier pregunta aporte comentario este es el momento para que lo hagan no se queden con dudas a ver aquí tenemos un comentario los batolitos son concordantes no los batolitos no son concordantes porque son demasiado grandes y no pueden concordar en nada son demasiado gigantes ellos simplemente se abren paso por la corteza y no no son concordantes las estructuras que pueden llamarse concordantes son más bien pequeñitas porque pueden encajarse entre estratos como diques lacolitos son batolitos es demasiado grande para considerarse concordante simplemente no puede meterse entre dos estratos porque es demasiado gigante y con gusto Lorena con gusto gracias por tus preguntas son buenas preguntas las que has hecho acerca de los batolitos ¿alguna otra pregunta? Profe ¿me escucho profe? sí bueno los batolitos la gran mayoría provienen de de magma félsico respecto a las otras estructuras magmáticas hay o sea se puede pronosticar a partir de un volcán activo actual o que se esté o esté en proceso de bueno de erosión se puede pronosticar qué tipo de estructuras van a formar en un futuro cuando ya se haya ya se hayan solidificado y y se puedan estudiar por así decirlo yo creería que sí digamos por ejemplo los volcanes hay muchos volcanes en la currillera central que son de magma intermedio los magmas intermedios pueden formar batolitos miren que los volcanes a veces están en grupo entonces lo que uno pensaría es que en esa región donde está ese grupo de volcanes abajo debe haber un batolito eso es lo que yo pensaría muchas veces hay un grupo de volcanes que están en cierta región ahí como en un en un sector cierto eso me hace pensar a mí que probablemente justo ese sector es donde está el batolito abajo entonces muy probablemente van a encontrar diques silos lacolitos toda esa estructura casi siempre ocurre el caso más frecuente es que el batolito es como la mamá de todo ya todo este tipo de ramificaciones alrededor estas estructuras son muy comunes ustedes van a ver muchas vetillas normalmente las partes más terminales de estos cuerpos normalmente son puro cuarzo son vetillas de cuarzo blancas que están así intruyendo de todos los tamaños entonces si yo diría que lo que usted dice se puede hacer si uno ve la composición del volcán uno probablemente dice bueno probablemente un batolito de esta misma composición abajo y y es muy probable que todas estas estructuras estén o sea los batolitos generan demasiadas estructuras en todo lado a medida que avanzan entonces lo más probable es que su previsión sea acertada va a encontrar diques silsacolitos todo eso los va a encontrar ahí cuando en un futuro se erosione o ahí están ahí deben estar pero acceder a esas cosas es muy difícil cuando están en profundidad o sea como ir a verificar que hay un dique o algo así en profundidad 50 metros abajo difícil hay que utilizar equipos hay que hacer son de ocio físicos y es difícil pero sí yo diría que lo que usted dice se puede hacer ahí iba mi segunda pregunta y era si había alguna técnica algunos equipos que pudiesen de alguna forma detallar las estructuras o sea como es la estructura del volcán o de una serie de volcanes en profundidad precisamente para ver digamos como bueno acá se puede observar un batolito que va formando acá un dique acá un posible silsacolito eso se puede hacer o toca hasta que se solidifique ya esté inactivo y pues obviamente por procesos de erosión se deje ver la estructura es una muy buena pregunta ¿cómo hacemos para estudiar estructuras que no están aflorando todo lo que no está a disposición nuestra ¿cómo lo estudiamos? hay muchas formas esto esto es esto estas técnicas todas son técnicas geofísicas prácticamente entonces le voy a explicar dos técnicas geofísicas importantes digamos que usted está interesado en detectar este cuello volcánico de aquí ¿cierto? este cuello volcánico y digamos que estas son rocas sedimentarias sedimentarias aquí vamos a dibujar unas arcillolitas calizas bueno rocas sedimentarias ¿sí? normalmente las rocas simias especialmente cuando son de carácter basáltico o o o intermedio pero normalmente son más densas que la roca sedimentaria digamos que es un digamos que es una diorita normalmente es más densa hay una técnica conocida como gravimetría ¿en qué consiste la gravimetría? consiste en un gravímetro que mide con demasiada precisión pero demasiada precisión el valor de gravedad del terrestre en un punto entonces usted avanza con su gravímetro él mide eso está caminando por aquí midiendo 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 va registrando registrando bueno luego listo queda con sus cosas se va a la oficina y los grafica y usted va a notar que la gravimetría en esta región va a ser algo así aquí de pronto son muy delgados pero de pronto generan una señal pequeña de aumento de gravedad esta es su gráfica esto es una gráfica esto de aquí es una gráfica imagínese que ustedes cogieron estos datos que recolectaron con el gravimetría y lo grafican y ustedes dicen acá hay una eso se llama una anomalía de gravedad una anomalía entonces usted dice aquí hay un objeto denso hay un objeto denso que está generando esta anomalía es más denso que lo que lo rodea usted empieza a proponer yo creo que debido a que esto es una zona con volcanes probablemente es una estructura magmática pero puede que sea otra cosa pero puede que si lo sea otra técnica es un sondeo magnético un equipo similar a este la anomalía se comporta distinto normalmente es una anomalía compuesta las rocas las rocas signas tienen anomalías magnéticas porque tienden a tener magnetita y minerales metálicos que las rocas sedimentarias no entonces si usted pasa con un magnetómetro usted tendría otra señal que normalmente se ve algo así aquí tiene la anomalía magnética aquí tiene la anomalía magnética y aquí tiene anomalías de menor amplitud eso si existe un contraste de que es mucho más magnética la roca de la sedimentaria que suele suceder así tiene que haber un contraste de propiedades físicas sería el perfil gravimétrico y este es magnético estas son técnicas no le voy a decir baratas pero si son baratas comparadas con la técnica máxima la más poderosa la mejor de todas que es la sísmica la sísmica si es increíble pero es muy costosa y normalmente mucha oposición de la gente cuando y es muy difícil de hacer porque requiere un tendido sísmico muy grande que es un montón de gente colocando geófonos y tiene que estar vigilado porque porque pues es muy extensa la línea y la sísmica lo que hace es que aquí coloca un explosivo el explosivo totea y empieza a enviar líneas y empieza a enviar ondas acústicas que rebotan y a través de un procesamiento muy complejo eso si es un procesamiento complejo procesar sísmica es toda una ciencia increíble se puede generar prácticamente este perfil que yo le estoy divulgando aquí o generar algo muy similar todos los detalles las capas el lacolito intrusiones de todo tipo intrusiones salinas por diferencias de velocidad esa es la sísmica entonces ahí leí tres formas mas sin embargo siempre va a haber incertidumbre siempre va a haber incertidumbre si usted traza su perfil hidratimétrico y usted dice no acá hay una anomalía acá hay otra usted propone cosas pero nunca lo sabe nunca lo sabe no lo está viendo lo que sabe es que hay un objeto más denso que generó su anomalía gravimétrica entonces tiene que ser hábil en la geología en observar el lugar en proponer algo que sea digamos racional que sea probable la única manera ya de verificar que lo que es es lo que es es con una perforación todas estas técnicas se utilizan para encontrar recursos entonces ya perforo usted dice ah si mire esto mantenía razón esto mantenía razón es un cuello volcánico es una roca técnica que intruyó entonces ahí hay tres maneras de conocer lo que hay debajo todo requiere de geología y de técnicas geofísicas como sísmica magnetometría gravimetría otras técnicas incluyen hay muchísimas técnicas resistividad de suelo se utiliza para encontrar agua digamos si esta capa está llena de agua si esta capa está llena de agua y la persona está prospectando agua para construir pozos en un pueblo lo que empiezan a hacer es otra técnica geofísica que se llama resistividad de suelos ponen un electrodo de corriente aquí y otro electrodo de corriente acá un electrodo de potencial aquí que mide voltaje y electrodo de corriente a los lados genera y aquí mide el potencial y aquí pues hay un voltaje entre estas dos que hace que la corriente fluya a medida que usted separa los electrodos la corriente empieza a fluir cada vez más profundo y cuando hay un bajonazo en la resistividad es porque usted encuentra una capa con agua porque el agua normalmente es menos resistiva permite que la electricidad empiece a fluir por acá y la electricidad empieza a fluir preferencialmente por aquí y eso se detecta también se genera un perfil de resistividades y acá es menos resistivo acá o más resistivo las ocasiones son muy resistivas y se genera un perfil de este tipo esto es común esto es una técnica muy utilizada para buscar agua para prospectar acuíferos tenemos dos comentarios si le respondí más o menos la pregunta hay muchas formas Juan Gómez nos dice que debe retirarse y que está atento para la fecha bueno ya les dije no la fecha es el 8 de octubre gracias Luisa es el 8 de octubre todos los que estamos aquí lo hemos escuchado y tranquilos ustedes saben que a partir de las 9 se pueden retirar no hay ningún problema yo no me voy a poner bravo ni nada eso sería obviamente es el compromiso hasta las 9 no pasa nada sí muy interesante su pregunta porque hay muchas maneras de hacer esto con técnicas geofísicas resistividad a suelos magnéticas gravimétricas sísmica y hay unas más costosas más precisas la más precisa siempre es la sísmica pero es la más costosa y la más difícil de llevar a cabo por eso solo normalmente las petroleras tienen acceso a tanto dinero para hacer un método sísmico tan costoso bueno espero como haberle documentado rápidamente algunas de las técnicas ¿alguna otra pregunta que tengan? comentario aporte profe una última pregunta yo sé que los demás compañeros también de pronto ya estás como ya dicen como bueno que se acabe la clase ¿cómo se llama la técnica ¿cómo se llama la técnica por la cual se puede determinar la composición o sea la concentración de sílice presente en una roca ignia para determinar mayor esta actitud si es ultramáfica máfica antecítica o bueno ah bueno eso ya sería un análisis químico ya tocaría reconectar una muestra por ejemplo de este lacolito y llevarla al laboratorio no sé sabe en técnicas de análisis químicos yo sé que hay muchas pero no sabría cuál lo utilizan para detectar sílice yo creería que fluorescencia de rayos X es la más utilizada sí yo creería que fluorescencia de rayos X es la más utilizada para estudiar la composición de la roca se coge la roca se pulveriza se ve algún polvillo y ese polvillo pues se le disparan rayos X y lo que se recibe de la pistola se analiza y genera porcentajes porcentajes de óxido entonces esta roca tiene 60% tiene también hierro normalmente los presentan en forma de óxido yo he visto los resultados de una fluorescencia que vale como 90 mil pesos si uno es estudiante de la universidad se la dejan más barata y siempre se le entregan a uno a 100 óxidos magnesio en aluminio y le dan su respectivo porcentaje este sería normalmente 2% 3% 5% así es siempre muy abundante la petrografía ¿no se podría saber algo sobre eso también? claro la lámina delgada si la petrografía nos ofrece información no directamente química no nos da esto pero nos da algo que yo considero mejor que es los minerales entonces tenemos nuestra sección delgada la observamos en microscopio y ya podemos saber por ejemplo que la roca tiene cuarzo que tiene orblenda que tiene todos los minerales que tenga mediante petrografía lo sabemos pero ya a nivel de mineral y yo creería que uno a partir de eso digamos si uno tiene por aquí la placa la analiza y dice esta roca es tanto por ciento cuarzo puede hacer una estimación puede hacer una estimación de esto otro obviamente es un proceso con sus errores pero si uno conoce cada mineral que compone la roca y uno conoce la fórmula de los minerales pues uno podría estimar esto a partir de la petrografía pero si la petrografía nos da la composición mineral de la roca y bueno los minerales tienden a tener cierta composición química pero tienen variaciones entre sí digamos el mineral ¿cómo? No yo iba a decir que de pronto también con la microsonda electrónica que hace un mapeo de una superficie pequeña y puede al igual que la fluorescencia de rayos X dar la composición química pero se sabe exactamente digamos como cada elemento en qué parte de esa área superficial se encuentra Sí esa es una técnica todavía más precisa ¿no? Yo tengo entendido que la microsonda analiza puntos muy pequeños y da una información de la composición elemental de ese punto muchas veces se utiliza por ejemplo si tenemos un cristal digamos de circón comúnmente de circón se le pasa la microsonda en una línea desde el centro hasta afuera y como tú dices se tiene la composición química en cada uno de estos puntos y tenemos un perfil de composiciones químicas muchas veces el centro de un cristal tiene una composición química distinta afuera y eso nos habla de la historia de la roca el cristal ha crecido dentro de la roca y ha variado su composición química y esto nos permite reconstruir los fenómenos magmáticos que llevaron a la formación de ese cristal eso es toda una pieza de información muy valiosa cuando se tiene organizada la información química en una línea ya sería con micro sonda es otra técnica hay muchas micro sonda otra técnica para conocer las rocas pero ya solo también en su composición mineral es la difracción de rayos X la difracción de rayos X nos da la composición mineral de las rocas más no directamente su composición química podemos estimarla también sabiendo eso entonces esa sería la respuesta las varias respuestas la que hay para conocer la composición química y el porcentaje de sílice de una roca muchas gracias profe con gusto gracias a usted por sus preguntas gracias por sus aportes por mencionarlo de la micro sonda y bueno aquí llegamos con rocas signas siguen rocas sedimentarias y nos vemos entonces el miércoles creo que Harold comienza el miércoles y listo muchas gracias que estén muy bien que tengan un buen día que les vaya muy bien ya saben el parcial se aproxima todavía falta pero se aproxima gracias que tengas buen día también que todo esté muy bien nos vemos entonces muchas gracias profe hasta luego hasta luego hasta luego Daniela Juan Sebastián gracias buen día buen día nos vemos entonces y